¿Listos para jugar con Ethel, Jerry, Luis, Gris y Arturo? ¡Conecten sus controles para esta noche de videojuegos! Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, ya ni siquiera cuasi semanal, Noche de Videojuegos. Soy Luis y te doy la bienvenida. ¡Ay, escucho un eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Ya no aparece el eco! ¡Excelente! En esta noche tenemos un montón de cosas que comentar, así que sin tomarme más tiempo, pues presento a mis compañeros que afortunadamente estamos en esta ocasión, pues ya como previo a hablar de varias cosillas muy interesantes. Jerry, bienvenido. ¿Te incorporas para seguir con tu racha de participaciones perfectas? Pues a recuperar la racha, a ver si puedo romper el récord pasado que fueron como treinta y tantos. Pues a ver si puedo romperlo otra vez porque ya un tiempo por acá tuve que faltar, pero aquí estoy de nuevo. Y espero que ya esté aquí más de cajón. Depende de la compu. Sí, depende de la compu. Va que va. Y Arthur, ¿también andas por acá? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Un gusto grabar con ustedes. Como bien lo dijiste, cuadrisemanal, pero con mucha información y muchas noticias. La verdad que es un muy buen programa, así que no se vayan a despegar porque va a estar muy buena esta noche de videojuegos. Afortunadamente estos pequeños breaks que tenemos de que a veces durante una semana no tenemos como comunicación con ustedes y no les presentamos un nuevo programa nos ayuda a juntar varias cosas y tener más carnita para despedazar aquí en el programa. Entonces, desmenucemosla. A mí me gustaría preempezar con un tema que en lo personal me duele un poco porque no lo tengo. Hashtag, donenme un Play 4, por favor. Pero adelante, Jerry. Yo sé que has jugado bastante The Ghost of Tsushima. La reseña me parece que ya está en el sitio y me gustaría que nos hablaras un poco sobre las impresiones que has tenido de este juego, que a mí, la verdad, me parece muy alto, pero pues me quedo sin poderlo jugar. Bueno, pues, Ghost of Tsushima, buenísimo juego, es una adición muy buena a la colección y a la biblioteca de PlayStation. Muy, muy bueno. Yo sí lo veo con una nominación a Juego del Año fácil, la verdad. No sé si se la pueda llevar. A lo mejor Cyberpunk también, The Last of Us, pero nominado sí está. Sí, 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 definitivamente. Es muy bueno el juego. Tiene unas mecánicas muy padres y muy interesantes. La gráficamente se ve muy bien. O sea, para ser de PlayStation 4 ya sabemos que Play 4 no es precisamente la mejor consola del mercado en cuanto a gráficos, pero se ve muy, muy bien. Tiene una muy buena historia y pesa muy poco. O sea, yo me sorprendí. Yo pensaba que iba a pensar arriba de 50 GB. Pesa menos de 40 GB, pesa como 36 o algo así, la última vez que lo chequé. Casi no tiene tiempos de carga. Carga rapidísimo el viaje rápido. Dije, bueno, se va a tardar en cargar una y otra. Lo hace rapidísimo. Yo, la verdad, estoy muy sorprendido con Ghost of Tsushima porque aprovecha demasiado bien las capacidades de un Play 4. Me parece algo muy padre. Pero bueno, empecemos un poquito paso a paso. Bueno, como bien dijo Luis, ya la reseña está en nuestra página, en la página de Nación Pix, para que la chequen y la puedan leer un poquito más a detalle de qué nos pareció. Bueno, pues bueno, primero que nada, ¿de qué trata Ghost of Tsushima? Es de un samurái tratando de liberar a su... a su... la isla de Tsushima, que es donde él está. Es una isla de las que conforman el archipiago de lo que es Japón. De la invasión mongola. Básicamente, Jin Sakai es el único samurái que queda dentro de la isla y tiene que pelear contra el ejército mongol con lo que pueda para poder salvar a su pueblo. Todavía no es la isla inicial, no es donde está Tokio, Kioto, nada por decirlo. No es una... una isla alterna. Pero obviamente, al ser solamente un samurái, se ve sobrepasado por las fuerzas mongolas. Y esto te pone en una decisión muy interesante porque... Significa que es muy difícil en cuanto a modo historia a Jin pelear de forma samurái, por así decirlo. Con honor, frente a frente, este... Cargando de espadazos a 10 de siniestra, entrando por la puerta principal, ¿no? Como que te da a entender en la historia que... Pues para poder combatir 1 contra 20, pues tienes que utilizar el sigilo. No le llaman ninja aquí, no se llama un ninja, le llaman el fantasma. Creo que en ese entonces, en esa época todavía no existían como los ninjas. Pero se nota que está inspirado en este tipo de arte, ¿no? De arte marcial, de técnicas, de combate y todo. Pero también en el modo historia te dan a entender que esta manera es poco honorable. Que te han entrenado toda tu vida para ser un samurái recto, rígido y inflexible. Y las circunstancias obligan a Jin a hacer todo lo contrario. A tener que improvisar, a matar por la espalda, a envenenar. Toda esta clase que los samuráis consideran que no tiene honor, básicamente. Entonces, la historia te pone mucho este tema. Si el fin justifica los medios. O sea, si está bien traicionar tus creencias por el honor, hacer actos como de asesinato por la espalda, de envenenamiento, para salvar a la gente. Entonces, si el fin justifica los medios, ¿está bien perder tu honor si vas a salvar a la gente inocente? Eso es lo que te plantea toda la historia. Todo lo que sacrifica a Jin para salvar a su gente. O sea, está muy padre la historia, la verdad. Está muy interesante. Tampoco creo que sea como la mejor historia de todo el mundo. Pero sí te mantiene pendiente. Sí te hace preguntarte qué harías tú en esas situaciones. Si en verdad vale la pena perder tu identidad o no para ayudar a los demás, etcétera, etcétera. O sea, está muy padre. Oye, una tiba, y con esta temática de prácticamente dividir si vas a tomar el camino del honor o del deshonor, ¿tú qué ruta seguiste? Yo la de fantasma. No, yo la de fantasma. Ok. La verdad es que no creo, o sea, no creo exactamente que el fin justifique los medios, pero en cuestiones de esta historia, de la historia de Ghost of Tsushima, si Jin no hace lo que hace, masacran a toda su isla. Y abre la entrada a la isla principal de Japón para los mongoles y para que masacren más gente inocente y samuráis. Yo sí dije, no, ¿saben qué? No, es un no-brainer para mí. Esto de que el honor, ay, ay, mi honor, mi honor, prefiero salvar a una aldea de gente inocente a que me muera por mi honor. Entonces, sí, yo me fui por el camino de fantasma. Además que me gustan mucho más los ninjas, los shinobis, que los samuráis, así mil veces. Entonces, pues también fue como de, me gusta más la, esa, como de ir en sigilo, matar por la espalda, este, y que no sepan qué está pasando y que de repente es como de, ah, porque aquí había tres güeyes que les pasó y de repente se les por la espalda y aterrorizas a todos. Eso de los ninjas me gusta mucho. Entonces, sí, yo, mi playthrough fue directamente como el fantasma, pero el juego te deja combinar varios aspectos. Hay algunas veces que no puedes actuar como el fantasma, o sea, que la misión te dice, vas de frente. Entonces, si bien sí recomiendo como que empiecen a especializarse en una, también yo opino que está bien que te familiarices con la otra, porque la historia te la va a pedir. Entonces, si estás muy fuera de forma, con alguna de las dos formas, valga la redundancia, pues este, a lo mejor una misión te cuesta mucho trabajo. Y, a pesar de que la historia te vaya exigiendo como, escoge un camino, ay, este, es que uno es el honor y otro no sé, el otro es como, es una deshonra. El juego ya en sí, ahora sí, el modo de juego, te deja entrar a las bases a espadazo limpio o te deja, este, matar a todos por la espalda. ¿Qué es más divertido? Híjole, a pesar de que a mí me gusta mucho la parte del ninja, y me gusta mucho el sigilo, y me gusta como, de repente, te le puedes aventar a tres y los eliminas y nadie se da cuenta. La parte de los espadazos está muy divertida, es muy, muy divertida, porque el combate está muy bien hecho, es muy entretenido, y es muy fluido. Y, a veces, sí estaba como, entre que quería matar a todos los espadazos, y entre que quería como, no, me voy a decir, no sé que nadie se dé cuenta, y bla, bla, bla. Porque el modo de combate, bueno, primero que nada, tienes varios enemigos. Unos pueden tener, son espadachines, otros tienen un escudo, otros tienen lanza, otros son como arqueros, y otros son como de, este, como infantería pesada, ¿no? Como unos, como unos, los gordotes, con, ya sea un hacha, una porra, un, como cañón. Y cada uno es débil a una postura de ataque que tiene Jin. Para esto tienes cuatro, cinco posturas. Una, por ejemplo, la postura de la, de la roca, creo, la postura de la montaña, no me acuerdo. Esta es muy buena contra los, contra los espadachines. Pero, por ejemplo, si utilizas la, pues, esa postura contra los de lanza, no es tan bueno, les bajas muy poca vida, les bajas muy poco, este, se dice stagger, como que los, los, no les puedes romper la guardia tan fácil. En cambio, cambias a la postura del viento, me parece que es, y los movimientos de Jin están hechos para pelear contra gente que es, este, que tiene la lanza. Y de igual forma, otra postura te va a ayudar con los de escudo, y otra postura te va a ayudar con los, este, con los, la infantería pesada. Entonces, para esto tampoco es que te vayan a llegar uno por uno, luego te llegan en bola. Entonces, si tienes que estar cambiando de postura constantemente durante el combate, de manera muy rápida, y eso lo pongo en la reseña, al principio es complicado. Y si, yo creo que en cuanto a espadazos tiene una curva de aprendizaje algo elevada, porque te tienes que aprender a hacer el cambio rápido. Entonces, tienes que aprender como, que botones tienes que poner para cambiar de postura a otra, de manera rápida. Y eso al principio es muy confuso. Pero una vez que lo agarras, los combates se vuelven súper padres, porque de repente estás en una postura, de repente la cambias y le rebotas la espada al otro, y de repente te viene una, con lanza por atrás, y le haces el bloqueo, y vas haciendo unos cambios de postura increíbles, que se ve padrísimo si lo aprendes. Y combinándolo con las armas del fantasma No sé, por ejemplo, si ya de plano Hay mucha gente a tu alrededor De repente puedes soltar una bomba de humo Y todos están como Entonces tú ya te escapas o matas a la gente por la espalda En lo que no pueden ver La lanzas con ice El combate es una de las cosas que más me gustó En este juego Por lo fluido que es Una vez que aprendes todos los comandos Las opciones que tienes para Para pelear No nada más se trata de apretar Un combo a cada rato Sino Tienes que hacer muchas cosas Para que te vaya bien en el combate Tienes Una de las posturas es la postura del fantasma Que es básicamente como el ultimate Donde básicamente matas A la gente de un solo espadazo Sea quien sea Pero No te la regalan, no es tan fácil Obtenerla, si no eres bueno en el combate Es bastante complicado Obtener la postura del fantasma Porque tienes que hacer como una especie de combo De No sé, digamos 10 golpes 10 muertes, perdón 10 muertes Sin que te lastimen Si te lastiman se resetea Y otra vez tienes que hacerlas Y si estás en la postura del fantasma A pesar de que mates de un solo golpe Si te dan un Si te hacen daño Cualquier tipo de daño Te quitan la postura Entonces Si es un Power up muy fuerte Pero es muy difícil conseguirlo Si no sabes bien Todo lo del combate Y Cómo Cómo bloquear Cómo esquivar Y todo eso Una duda En cuanto a la parte de dificultad Bien comentabas Que tiene una curva Medio pronunciada al inicio Y que después Se vuelve como más intuitivo Si es que pasaste esa primera etapa Pero Overall Así en lo general ¿Qué tan difícil Catarías Ghost? No es Una vez que aprendes Los comandos De las peleas A pesar de De que Obviamente Bueno Ya El combate es fluido Basta un error Un par de errores Para que te maten No es como de Ah si ya Este Aprendí a pelear Este Ya nada me puede Parar No Un mal comando Una mala postura Que te rodeen Por más bueno que seas En postura Si te rodean Y te Abruma Te van a matar Es muy fácil Que te bajen la vida Rapidísimo Tres Tres golpes Cuatro golpes Y estás en el suelo Máximo Este Entonces No es tan Fácil Por eso les dije Que la curva de aprendizaje Es Es difícil Pero una vez que pasas El combate es fluido Más No la dificultad La dificultad De bueno Dependiendo Si estás como En lo más difícil Todo eso Muy pocos golpes Te tumban Me recuerda un poquito Como a Sekiro En el aspecto de A lo mejor No es Este Difícil Tan difícil Como O sea que no tienes Tantos comandos El parry Las espadas Etcétera Y tus artes Ninjas Pero más que Dos golpes Tres golpes Ya estás en el suelo Haz de cuenta Más o menos Lo que sí es Bastante como Como notorio Es que después de un rato Los enemigos Son algo repetitivos Porque van a ser Los mismos De siempre O sea son El espadachín El arquero El de la lanza El del escudo El pesado Y los jefes Y ya Entonces Si te aprendes bien Cómo pelear Contra cada uno Ya eso Lo solucionas fácil Pero te digo Un error tuyo Así que Si eres tú El que se equivoca Es cuando de repente Es inflacable No te deja Cometer errores Porque de repente Te hacen risas Ok Oye Este Y Digo nada más Para acabar Con el segmento De Ghost ¿Tú a quién Crees que le Conventía más O a quién Le sugerías Más Que Se haga De Ghost Of Tsushima ¿Quién crees Que lo disfrute más? La verdad Está hecho Para muchísima gente Porque si bien En la dificultad Difícil Es complicado Tiene dificultades Más amigables A la facilidad normal Entonces tampoco Es así De oh no Ya Sekiro Dark Souls Hardcore No 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 Si tú te quieres Ir por la Por la historia Te puedes meter Por la historia Lo metes en una Dificultad normal Lo metes en una Dificultad fácil Y la vas a poder Disfrutar Si te quieres Meter a tomar Fotitos Como Como Ethel Tiene un Tiene el mejor Modo fotografía Que he visto En un juego La verdad Este Si te gustan Claro Tiene el juego Pokémon Snap Este muchacho Creo que Ghost Tiene un modo Este Kurosawa ¿No? Entonces Está el modo Kurosawa Muy cinematográfico Este Está muy Muy padre Porque aparte Bueno En blanco y negro Y como con estas Interferencias De las De las Películas De blanco y negro Como si es que Tienen como una especie Como de Rayitas Que luego se ven O puntitos negros Que de repente se ven En películas viejitas Lo tiene Lo replica Además No solamente Puedes hacer Como Fotos Sino puedes hacer Videos pequeñitos No sé Por ejemplo Tú peleándote Contra Contra En un duelo O algo así ¿No? Y lo puedes Enfocar Le cambias La Este La La luz Las partículas Está Está súper bien También Digo El modo De juego El modo De pelea Está Está Muy bueno Si definitivamente Quieres algo Que esté Que te rete También le puedes Subir la dificultad Y está muy bien Puedes entrar A mandar Espadazos Puedes entrar A ser sigiloso Tiene un montón De detalles Bien padres Eso me gustó Muchísimo Detalles Que ni siquiera Pues te los esperas O Piensas que van A estar ahí Pero están Por ejemplo En un episodio De hecho ya Me pasó dos veces El mismo día Hay dos muertes Importantes Y Pues yo nada más Porque si Hice una reverencia En las En las tumbas En una De repente Un montón de mariposas Se salen Y empiezan a rodear A Jin Y ahí bueno En otro En la otra Tumba Hice lo mismo Porque Dije a ver Si pasará Algo similar Y aquí en vez De ser mariposas Como estaba cerca De como una fogata O de fuego Como las Las ascuas También giraban Alrededor de De Jin Y es como de O cuando puedes De repente Acariciar a los zorritos Es como de Ah sí Zorro ven Deja que te acaricie Ok Va que va También por ejemplo Un detalle Que yo no sabía Y que lo leí Fue como de Ay en serio Cuando Dependiendo del camino Que tú estés siguiendo más Por ejemplo Si estás siguiendo El camino del samurái El clima del juego Es como más soleado Y si empiezas Ajá Y si empiezas a hacer El camino del Del fantasma Hay muchas lluvias Hay mucha neblina Hay muchas tormentas Y es como de Yo con razón Todo el tiempo Me está lloviendo a mí Es que son Pequeños detalles Que Si uno como jugador Se da cuenta Los desarrolladores Obviamente No estoy hablando Del equipo De Soccer Punch Que está detrás De Ghost No La verdad Me refiero A otros desarrolladores A futuros desarrolladores Y ese tipo de detalles Si los aplicas A otros juegos Pueden Pueden tener Mucha trascendencia Entonces creo que Es una parte Muy valiosa De Ghost Y yo te quería preguntar Jerry Da igual Para cerrar este fragmento Y creo que Más o menos Ya Luis Se me adelantó La parte Justamente Con Sekiro Que era la comparación Niñorratismo De este De este juego El Sekiro De play ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustaste más tú? Que tuviste la oportunidad De jugar los dos Y este Gráficamente Gráficamente Ghost of Tsushima Se lleva de calle El Sekiro Facilísimo En serio Sí, sí, sí Cañón, cañón En la historia También Ok Mecánicas Las mecánicas Son Son En mecánicas No te podría decir cuál Yo creo que Sekiro Un poquito más Porque usa más Esto del parry Aquí sí tienes parry Pero no es tan importante Aquí más bien El parry Te deja abrir El Abrir a los Los oponentes Para un golpe Como devastador En el En el Pero lo puedes 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 Pasarte todo Ghost of Tsushima Sin el parry Esquivando O rompiéndoles la guardia Con golpes fuertes Porque por ejemplo En el Pues eso haces Nada más Golpes fuertes Cambias de postura Y utilizas los golpes fuertes Para romper una u otra Este Otra Otra guardia En Sekiro El parry es muy 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 importante Entonces Tienes que tener Muy buen ritmo Para el parry Tienes que Cada Tiene más variedad De enemigos Y tienen más variedad De este De Ataques De los enemigos Entonces Es mucho más importante El parry En Sekiro Ahí si yo creo Que le darían Poquito más De De Si le daría Como la ventaja A Sekiro Además bueno Obviamente En Sekiro Es predominantemente Eres un ninja Eres el shinobi Eres un shinobi Acá eres un samurai Entonces Que como me gusta más Los ninja Pues me gustan más Los shinobis Si le doy más Le doy ahí El título A Sekiro Pero Te lo disfrutaste mucho Amigo Que creo Lo más importante El Ghost of Shima No se queda muy atrás Está muy muy bien Y si En cuanto a gráficas Sekiro No le llega Al Ghost of Shima Es muy bueno En las gráficas Del Ghost Pregunta Si la historia Está más chida Dirías que Hasta este momento Si o no Ese juego del año Para mi No Porque Pero No Obviamente Pero Pero no Porque no Lo sea Objetivamente Hablando Porque yo No puedo O sea Salió Final Fantasy VII Y Aunque salga Una obra maestra Le voy a ir a Final Fantasy VII Remake Porque es de Mis juegos favoritos Es mi segundo juego favorito De todos los tiempos Entonces Que para mi también Se merece una nominación Ya sin objetivos Una nominación A Mejor Juego del Año Pero Pero Entre Hasta ahorita Para mi El juego del año Está entre Ghost of Shima El Remake De Final Fantasy The Last of Us Parte 2 Y vamos a ver Que tal viene Cyberpunk Porque para mi Entre esas tres Hay que empezar Creo que Los videojuegos Andamos hablando Este año de la pandemia Amigo Pues que gusto Que jugaste Ghost La verdad Que aquí En el equipo Éramos como Que queremos Escucharte Tus impresiones Yo cuando estaba Haciendo la reseña De verdad Que todo el año Estaba maravillado Con todo Y definitivamente Es un juego Que más tarde Que temprano Esperamos Tanto Luis Como yo Estaba ahí jugando Y compartiendo O debatiéndote Las ideas Mi estimado Jerry Justamente Y bueno Este Pues aunque Soccer Punch No nos está patrocinando Hashtag Patrocinanos Yo creo que Queda bastante Bien recomendado Ghost of Tsushima Y pues invitamos A todos A que puedan Leer la reseña Escrita en el sitio ¿No? Una suerte De reseña Que a mí me gustaría Compartir En este Siguiente Segmento Del programa Sería algo Que tiene mucho Que ver Con lo que Estabas comentando Artur Porque a raíz De la pandemia Hay muchas cosas Que han cambiado No solo Para los videojuegos Nuestras interacciones Prácticamente diarias Que eso Pues ha afectado Mucho A todo mundo Yo creo Algo que Específicamente Para el Gaming Y el gaming Pokemonesco Ha impactado Fue un evento Que recién tuvimos Hace un par de semanas Un par de fines De semana De hecho Y es que GoFest Se hizo masivo Pokemon Go Tuvo este festival Anual Que normalmente Está localizado A alguna ciudad En el mundo Y que normalmente Se envía Se envían las invitaciones Y la gente Asiste presencialmente Para tener un festival Dedicado al juego Durante Pues un fin de semana Pues se masificó Se abrió la entrada Para que de manera digital Prácticamente Quien quisiera Desde el rincón Del mundo en el que quisiera Pues pudiera unirse A este evento Y tanto tu Artur Como yo Estuvimos participando Por ahí A ti que te pareció Esta diferencia Cuando el GoFest En su primera emisión Salió Fue Un desastre Los servidores No funcionaban Casi toda la gente Que estaba atendiendo Pues estaba todo el tiempo En filas Para recargar celulares O para tomar agua Porque pues imagínate Tanta gente reunida Pues de repente Un poco de calor humano Aunque estés en un parque Y abierto Entonces ¿Qué te pareció Este cambio de formato? Pues mire Yo lo disfruté Disfruté mucho De hecho Son dos días Que los tienes que Primero para eso Como ustedes saben Le anduve Aprendo a durar persona Para mi quedaba muy bien Porque como es un RPG Pues andaba con el RPG Y cada minuto Andaba voltando al celular Pidiendo que Iba a salir de nuevo Pero En ese Sábado Fue sábado y domingo Tuve que salir Unas horas Y si noté Mucho la diferencia O sea Cuando debo salir No creen que fui al cine O que más quisiera ¿No? No fui simplemente A hacer unas compras Al supermercado Pero si noté Muchísimo la diferencia De estar fuera De la casa ¿No? Con todo y el incienso Si noté Más interactivo En el ambiente ¿No? Creo que En esa parte De GoFu Si me quedó Un poquito a deber Digo que al final Me empecé Un bolas For Shiny Y para mi Ya se super cumplió Y pagó ¿Voy a hacer el boleto? Este Tiene gorrito de Pikachu Entonces para mi Se pagó el de venta ¿No? Pero este Pero si Si sentí mucho La diferencia ¿No? De estar fuera En errores de conectividad Tuve algunos Específicamente Cuando en la primera parte Querían ver regalos Creo que Igual estoy Como en dos grupos De chat De Pokémon Go Y mucha gente Reputaba el error ¿No? Y gente que si es Hardcore Yo al final le cuentas El Fúsculo de juego Con Igual creo que a tu nivel Y es que de repente Nos conectamos O mejor una misión 7 diaria Un Pokémon Y ya bueno ¿No? Pero si hay gente Que me has acabado Ver que es muy clavada Con el juego Y literal Diarias en 6 7 raids Y bueno Otro nivel De fanatismo Y que además Son personas Que conmigo sirven Este juego Y que le tengo Mucha estima ¿No? Pero si notaba Sobre todo Ni es mucho descontento De oye Pues es que estoy pagando Una entrada Y no puedo Completar mis misiones O quiero cambiar Un regalo Porque me va a dar Este beneficio Y no puedo O no me están Haciendo Shinies Así noté a mucha gente En esa parte decepcionada Pero a mi Honestamente cumplió El evento padre O sea creo que No sé Todo el preview Fue bueno Ver al equipo Rocket Creo que Insisto Le pegan A parte de fanboyismo Y sé que está hablando En este momento En nombre de Arturo ¿No? Pero esa parte Me gustó mucho El hecho de que tú Me vayas una invitación Y o sea A mi me emociona César Que mi amigo Está jugando A miles de kilómetros De aquí Pero juntos Estamos tirando Un Pokémon O sea De verdad que Son cosas que Pueden ser muy bobas Pero para mi No sé Significa mucho Poder jugar Con ustedes ¿No? Así sea tirando Un vagón De una Estrella de dificultad ¿No? Entonces esa parte Me gustó mucho Creo que el evento Es más bueno Que malo Sí tiene muchas áreas De mejor Específicamente De conectividad La variedad de retos También algo Que noté Luis Y creo que No me vas a dejar De mentir Es que después De estar jugando Dos horas seguidas Nueve horas De Pokémon Creo que es pesado O sea Creo que sí Yo llegué a un punto En el cual Yo me sentía pesado Incluso mi mamá Me decía Como Oye Son 10 de la mañana ¿Quieres pegarle? Y le dije Es que no Déjame Me deshago Un poquito De Pokémon Aunque yo sé Que cada minuto Puente Que mejor Se van a ir Tres Shinies Por andar Fuera del celular Pero yo necesitaba Como ese espacio De déjame Me desconecto Hago otra actividad Que no tenga que ver Con Pokémon Porque es cansado O sea Si es un tema Pues físicamente Te cansas un poco Pero Igual a mí me hubiera gustado Un poquito más De variedad Los retos Igual los sentí bien El primer día El segundo día Sentí que eran Un poquito lentos Todo el equipo Lo sentí bastante lento Pero en general Me gusta el evento Lo volvería a jugar Definitivamente Si mañana nos dicen Luis que ahí va a haber Otro Creo que tanto Tuyo como Ya nos meteríamos Y pues si me gustaría Digo Estos pequeños cambios Pero Mientras estemos En COVID-19 Excelente Excelente iniciativa ¿A ti qué te pareció? Me pareció Un evento Complicado Porque No varía mucho De lo que sería La comunidad Durante Pues un Tiempo Un poquito ¿No? De repente Si te tiras Las Que eran Diez horas De todo el evento De la mañana A ocho De la noche ¿No? Algo así Exactamente De diez a veinte Veinte horas Diez horas Por dos Está Está complicado ¿No? Yo encontré Los mismos problemas Que tú comentas De conectividad Sobre todo Al inicio Del primer día Porque Habían varias Las funciones sociales Cuando puedes interactuar Con amigos Y enviar Por ejemplo Regalos Este tipo De situaciones Que pues No estaban Activadas O que te Marcaban Error De hecho La misma Lista De amigos No te Aparecía Porque Yo me imagino Que fue mucha Carga Para los servidores De Niantic Y en lo que Le estaban Echando ahí Manita De gato Pues El juego Avanzaba ¿No? El evento Avanzaba A raíz De eso Es que vamos A tener Un día De compensación Me parece Que es esta Semana Los mismos Pokémon Que aparecían En los Biomas Que aparecían Programados A cierta hora Creo que van A aparecer Y pues La misma Oportunidad De Pokémon Shines Y especiales Del evento Pues van A estar Ahí Presentes Entonces Que bueno Que al menos Ese gesto Hayan tenido Para toda la gente Que como dices Pagaron un boleto Independiente De ser virtual Y que no podemos Estar ahí Pero yo creo Que como tú dices Como pensado Estructurado Para que sea Algo presencial Y pues tengas Y físicamente Estés avanzando Esos pasitos Que tu avatar En el juego Está Está caminando La interacción Social Es algo que Obviamente Estuvo sumamente Limitado A causa de la pandemia Y que si se ve Como un componente Muy 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 Importante En este juego Los Pokémon Que estuvieron Apareciendo A mí Se me hicieron No tan Cool La verdad Este Pero de repente Ver a tu Volvastor Shiny Con gorrito de Pikachu Como dices O Fue el único Shiny Que agarré el domingo Y el único Que me interesaba O sea Fue de Uninvent Mindblowing ¿Qué te digo? Yo iba por un own Y tuve mi own Shiny Entonces Perfecto Excelente Por mí Eso pasó ¿No? Este Pero sí Hubo historias De todo ¿No? Hay gente Que después De los dos días Estar jugando Prácticamente Las diez horas Tuvo únicamente Uno o dos Shinies Entonces Qué lástima Desafortunadamente Es a lo que uno se expone Que funciona Por suerte Por probabilidades Y por en cambio Hubo gente Que sacaron Más de 50 60 Shinies Entonces Yo creo que el promedio Es bastante bueno ¿Qué te pareció la recompensa De Mewtwo Mewtwo oscuro Sombrío Con Con la M De Majin Buu Que todos los legendarios De la primera generación Aparecieran Como Pokémon oscuros Este Y de misión A mí me pareció Bueno Porque Eso te Brindaba Herramientas Para la gente Que se mete mucho Al combate PVP Entonces Este bono De ataque Pues Sirven bastante Como Bayones de cristal En En los combates Yo creo que Al menos Para ese segmento O ese pequeño nicho Dentro de la comunidad De Pokémon GO Pues está bien Y a mí me gusta Este La apariencia Que sean súper importantes No La verdad No Que se justifique pagar 200 pesos Nada más por enfrentarte A ellos No Pues no Pero Pero El resto De los eventos Que estuvo Arrollando Este Por ejemplo Las comunidades Locales De Pokémon GO Que están Mandando Invitaciones Este Invitando Amigos Del otro lado Del país No estamos A miles De kilómetros Artur Estamos como A 200 300 kilómetros No es tanto Miles En Mordor Entonces Hace que lo Compense Y Si el próximo Evento Llegara a ser Este Masivo En línea Y pudiéramos salir A mí me será Una victoria Total Si la situación Por alguna razón Continúa Y Uno tiene que Participar Teniendo un incienso Desde casa Sería bastante Más deslucido Pero yo creo que Volvería a participar Yo creo que Ese sería Como el Recuento De los daños Para este evento Pues bueno Ya participamos En un GoFest A ver si De hecho yo busqué La playera Porque si Bueno si fuera Un GoFest En Creo que fue Filadelfia El último que iban a hacer Y que se canceló Por el COVID Yo me compré Mi playera De GoFest Allá Y las busqué Y están muy caras 1700 pesos Por una playera De GoFest Hice mi subasta En ebay Dije A ver mil pesos Y así Ya con envío Y no Fui superado Pero así Con la mano A la cintura Pero pues Aquí en México Llegaban los vasos De 7-Eleven Yo sí tuve la oportunidad De mandarlos Pedir por Rappi Y este Y ya que está muy bonito Los vasos Puso de portalápices Y me gustaba mucho Eso sí lo reconozco Y hay un acercamiento Y hay un acercamiento También muy real De la marca De Bueno Todo el equipo De Niantic Con el representante Aquí de la región Que es Alan Mandujano Entonces la verdad Eso sí Palomita para el equipo De Zen Eleven Y de Pokémon En la región De Niantic Porque sí Está padre Esa alianza Y creo que Significa que en el futuro Pueden venir Juegas también Muy interesantes Para la marca Entonces Ese fue nuestro recuento Lo que ha mencionado Jerry No, lo que es La incorporación De América Latina Dentro de ese juego Es una barbaridad Comprándolo ahorita Lo que tenemos En 2020 Y 2019 Un poquito Contra lo que fue El lanzamiento Que era terrible Nosotros prácticamente Nos miraban Desde el Sobre del hombro Todas las Entonces Pues bueno Estamos aquí Y pues a todos Los que también Pudieron participar Por allí En Pokémon Go Fest Pues ahí Pásen nuestros comentarios Escríbanos A nuestras radios sociales Si es que Tuvieron una impresión Similar sobre el evento Y si Pues les gustaría Igual y participar En un 2020 ¿No? Nación PIX Pokémon Go Fest 2021 Va que va Y pasando Al siguiente segmento Dentro de este Como recuento De reseñas A mí me gustaría Escuchar un poquito Este Sobre las impresiones Que tienes Jerry Sobre otro juego Que también me llama La atención No tanto como Ghost Pero que Pues también Conozco la fuente ¿No? Entonces Me da curiosidad Por ver Cómo se ha reflejado En esta nueva entrega Que tiene Ahora centrándonos Al nuevo juego Que acaba de salir Para esta serie Fairy Tale Este juego Basado en este Popular ánimo Manga Pues ya salió Vi que por ahí Tú y Ete Le han estado dando Este Al juego Y yo me imagino Que tienen como Bastantes impresiones Que poder compartir Con nosotros Y con todos los que nos Escuchen Vamos a ver Bueno Bueno Fairy Tale Es una de mis Mangas favoritos Y animes También Por cierto Así que tampoco Voy a ser tan parcial Como quisiera Pero Pero pues voy a Tratar de hacerlo Cuando yo lo había Anunciado Temía que iba a ser Otro más De estos juegos De batallas Tipo arena Como los de Naruto Como los de My Hero Academia Y dije No Otro igual Guácala Incluso haciendo Fairy Tale Pero fue mi grata Sorpresa Ver que Iban a ser Un RPG Por turnos Muy al estilo De Dragon Quest La verdad es que Me gustó eso Mucho más Empecé a ver Los trailers Y se veía sencillo Pero de todas formas Dije Pues le voy a dar Una oportunidad Es algo que me gusta Vamos a checarlo Y Puedo decir Gratamente Que está Está bueno No voy a Pensar que es El mejor RPG De todo Tiempo De todos los tiempos Pero la verdad es que Me parece mucho más Entretenido que Otro juego De Batallas por arena Es un RPG Si a la vieja escuela Por turnos Me recuerda mucho A la saga Dragon Quest En cuanto a Como el Todo el Estilo De De la iluminación Los combates Los efectos Lo cual quiere decir Que no está nada mal O sea Dragon Quest Es una saga RPG Muy querida Por todos lados Obviamente Con la temática De Fairy Tail En modo de historia Bueno nos centramos En En el arco Desde los Grand Magic Games O los Juegos De Grandes ¿Qué sería? Los juegos Mágicos Hasta el arco De Tartarus Más o menos Y además Tiene un episodio Completamente Original Las voces Son las De los Seiyus Originales Los Actores De voces Japoneses Originales De la Serie Animada Dan sus Voces Otra vez Aquí En el videojuego El juego Estuvo Supervisado Por Hiromashima Que es El autor Del manga Y del anime El autor De la obra Original Está ahí También Supervisando Está muy Padre Tienes Summons Tienes Este ¿Cómo se dice? Bueno Puedes hacer combos Eleveo está padre Haces trabajos Como estás en un gremio Tienes que subir Tanto a tus Tantos personajes Como de nivel Como a tu gremio Para poder ser El gremio Número uno De todo Fiore Que es el El País donde está Fairy Tail El gremio de Fairy Tail De los magos Obviamente También va subiendo De rango A cada uno De tus magos A Natsu A Lucy A Erza Va subiendo Los de No de nivel Aparte de subir De nivel Sino de rango Así cuando Empiezan En el rango Uno Y va a subir Hasta el rango S También la gente Que Que haya visto Fairy Tail Pues va a saber Más o menos Que los magos Rango S Son como los Más poderosos Me gustó mucho Los mapas Son mis vídeos La música Es muy buena No tiene Lamentablemente La banda Sonora Del anime Pero la música Es indiscutiblemente Inspirada En esas bandas Sonoras Es como si estuvieras Viendo la banda Sonora De una nueva temporada De Fairy Tail O sea No desentona Es rock Con las gaitas Con los Guitarrazos Los riffs De Fairy Tail Que siempre Todos conocemos Y todos queremos Para mi Una de las mejores Bandas sonoras De todos los animes Este No tendrán Los Los Temas Icónicos Pero O sea No desentona Para nada Con el Con el Soundtrack Original Es como si estuvieras Escuchando un soundtrack De una nueva temporada Que es diferente A de las temporadas Anteriores Entonces está Muy bien hecho Obviamente No todo es miel Sobre hojuelas Algunas animaciones Se me hicieron Bastante rígidas Especialmente Cuando estás caminando Y en los cortes De escena La cara De los personajes Se me hizo Muy rígido Siento que Hubieran Bueno Para el costo Que son 60 dólares Para el costo Creo que si Deberían haberle Echado más ganas En cuanto a La fluidez De como caminan Y de las caras Cuando corren Cuando pelean Todo se ve súper bien Pero si Hay unas Cosas que están Medio rígidas Que Acaban de sacar Justo El día de ayer Me parece Entre ayer y hoy Un parche Que supuestamente Corregía Algunos errores Entre ellos Las animaciones De este De ciertos personajes Espero que Una de esas sea esta Tengo que probarlo Porque no lo he No lo he probado Desde que salió el parche También me enteré Que El parche Vino a censurar Algunas cosas De Fairytale Todos sabemos Que Fairytale Tiene su fanservice Al parecer Yo la verdad Nunca me había dado cuenta Que en algunos ataques A las chicas Que traían falda Pues tenían El panty shot La toma De las panty medias Bueno de las panties Más bien Porque Panty medias Como a La ropa interior La verdad Es que yo no me había dado cuenta Siendo sincero Estuve jugando bastante Pero Nunca fijé en eso Pues resulta que Si había Y que en este parche En vez de Aparecer las Las panties Ahora es como Una zona oscura Que está ahí Algo así No sé si se acuerdan Como lo que salió Con esta Con Peach En una Smash Bros Que se le vean las panties Y de repente Ya nada más Se veía una Como un espacio negro Pues también le hicieron Eso a A Fairy Tail Sacaron DLC Justo hoy También ya lo chequé En la Playstation Store Y eso se me hace Una grosería Lo siento Fairy Tail Pero eso se me hace Una grosería Están vendiendo Trajes O sea como Un traje Para cada Para cada Personaje Hay seis jugadores Seis personajes Jugables En el juego Bueno Le sacan Una Una ropa alterna A cada personaje Son tres paquetes Similares Pero cada paquete Cuesta cuarenta dólares Exacto O sea el juego Cuesta Te quejas Por los dositos Pedos Del pase Del GoFace Luis A ver Apple se equivocaba Los fans De Fairy Tail Son los que Vienen billetudos Yo cuando lo vi Dije no manches O sea me compro Los tres Los tres paquetes Y este Me sale más caro Que el juego Pero El doble Este Yo si si lo vi Fue como de Afortunadamente Como nada más Son cosas estéticas En esos paquetes Bueno Te las puedes saltar La verdad es que no No sale Y tú dices Ay no Bueno los fans De Fan Service Que digan No pero pues es que Este Está En traje de baño También vienen Trajes de baño Incluidos en el juego No se tienen que preocupar Lo que si viene Como extra Que va a venir En un DLC Más adelante Van a ser Cuatro nuevos jugadores Van a ser Elkman Y Lissana Strauss Va a ser Leon Bastia Y va a ser Levi McGarden Son cuatro Cuatro personajes nuevos Para Para Fatal Que no están incluidos En el juego base Más Misiones Creo Clas Más Nuevas misiones Clase S Y un dungeon nuevo Eso está más Interesante Porque ya ahora si Es más contenido Contenido Exactamente Y creo que está más barato Creo que está como Veinticinco dólares Ese pase Entonces la verdad Es que mi recomendación Es si quieren comprar DLC Mejor cómprense Ese que es de contenido A los estéticos Que están bien caros Si la verdad Si lo vi Y fue como de No manches Es una grosería No he visto En cuanto está Cada traje Individual Porque también te los puedes Comprar de manera individual Si no te quieres comprar Como los paquetes Pero yo me imagino Que no van a estar tan baratos Deben ser más caros Claro Yo Es un juego Bastante bueno Un juego Bastante redondo Pero tampoco Creo que sea Como la última Este Como lo Lo mejor En RPGs Los fans De los RPGs clásicos Y los fans De Freddy's Les van a gustar Los fans del anime También La verdad Es un giro Bastante fresco A lo que nos traen Siempre En Las arenas De anime Exactamente Es tipo Dragon Ball Xenoverse O el Dragon Ball Kakarot La verdad Es que es algo Bastante bueno Que si se agradece Es un Buen RPG Pero Pues yo le pondría Como un 8 De calificación Si tuviera que ponerle Algo monetario Está Está bueno Ah También ya En el parche También viene Una dificultad Más avanzada Porque nada más Tenía fácil Y normal Y Pusieron la Disicultad difícil Que ya me metía A difícil Ese vino En un parche Gratuito Y Modo foto Que también Está padre Porque Puedes Escoger Como A los personajes Que quieres poner El fondo Efectos Y todo eso Ya me dijo Ethel Que hizo varias fotos De Natsu Y Lucy Ese también Está bonito Y ese es TLC Gratuito Ese está Perfecto Yo creo Que Fetel Va a ser Una Que Coetecmo Va a estar Ordeñando Y ordeñando Cuando pueda Porque Yo sé que la comunidad Ha estado muy Ansiosa De tener De Esta propiedad Entonces Enhorabuena A todos los que Lo consigan Es multiprataformas Entonces Lo pueden conseguir Prácticamente En cualquier Dispositivo En el que Quieran No sé Si va a estar Habilitado En esta Onda de Microsoft Para tenerla En Smartphones Pero al menos En las consolas Seguro Y hablando De Multiplataformas Terminado El 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 Segmento Que se extendió Un poquito De Señas Por parte De nosotros El día de hoy Tuvimos una Presentación Por parte De So Un poco Más De lo que Se viene En el futuro Para las Consolas Que son Pertenecientes A Esta Compañera Pudimos Ver Algunas Propuestas Que traen Tanto Para El VR Que lo Teníamos Bastante Desprendido Para el Play 4 Y obviamente Para la estrella De Sony Que es la nueva Consola De Playstation 5 Por ahí Un par De Proyectos Que se Presentaron Durante State of Play Y pues Yo creo Que igual Y podemos Abordarlo Tantito Especialmente Los highlights Lo que Más Mayores Impresiones Dejaron En nosotros Artur Yo sé Que también No pudiste Acompañarnos Durante La presentación En tiempo Real Porque La vida Pero Vi que después Ya te pudiste Poner como Que al tanto Y no sé Si te gustaría Presentarnos Que fueron Como los puntos Más altos Que para ti Nos trajo El State of Play Del día de hoy Primero Yo siento Que el evento Fue hecho Para responder Un poquito A lo que Hemos visto En últimas Semanas De Microsoft Creo que Bien que mal Fue el evento De Microsoft Primero fue el de Play Luego fue el de Microsoft Y otra vez voy a hacer el de Play Y parece que En el próximo Viene otro Del equipo De Finales de mes Entonces creo que Fue algo Como que para intentar Y volver a llamar la atención Porque ahorita Está el rumor De que Game Pass Ya es la maravilla Y que ya no van a cobrar El Goz Y tal Entonces creo que Fue básicamente Para eso Y para levantar un poquito Las ventas de Play 4 Que ahorita pues también Es un producto Que vale la pena Mucho adquirir Entonces Esa parte Creo que fue El análisis Que le entendí Este editor De Play Y en cuanto a contenido Primero creo que Crash Bandicoot Y creo que Tenemos un experto De Crash Bandicoot Aquí Y obviamente No soy yo Pero creo que Bandicoot Si se ve Se ve como Un platformer Muy divertido Creo que Definitivamente Va a ser El platformer Del año Es la dinámica Del juego La historia Creo que Le pasa a segundo plano Pero Sus personajes Son igual de carismáticos Y creo que El diseño de niveles También se ve Muy interesante Y bueno Tiene algunos temas Hay infiltros También padres Entonces creo que Primero la palomita Para el equipo De Crash Luego ya empezaron Todos los anuncios Este Y demás Me quedo con Igual que ustedes Con The Pedestian A mi este tipo de juegos Son los que más me gustan De todos Que de repente Con muy pocos recursos Pueden hacer cosas Muy divertidas Entonces creo que The Pedestian De verdad que Parecerá una cosa menor Pero A mi me gustó muchísimo Muchísimo ese tema En cuanto a juegos De paddles También creo que Fue lo más Más llamativo El hecho que Está tan dinámico El juego Ojalá que a la larga No te aburra Estar disparándole A todos No sé A todos los objetivos Que van saliendo Pero de primera impresión A mi me gustó mucho También de paddles Creo que es un título Con mucho potencial Y Pues Si promete El nuevo control De Play 5 Realmente Hace algo muy padre Con los gatillos Creo que este título Es el elegido Para poner la prueba Y fuera de eso Pues Me gusta hacerte Willing Investiendo Luis Con el tema Del Pokémon Que no es Pokémon Con Temtem Que ya va a estar ahí En Play 5 Me parece que va a ser El lanzamiento Hitman no me llamó Mucha atención Honestamente Creo que todavía Hace falta Que le den más Más cariño A Hitman O que lo presente De una forma Más atractiva Porque va a ser Un buen juego Pero siguen Sin encontrar Esta fórmula mágica Para hacerlo Hacerlo brillar Goldfall Yo siento que Ahí voy a tener Una contra Con Jerry A mí no me No me termina De enamorar Y eso que es De los lanzamientos Más fuertes De la consola En Holidays Y bueno Eso será como Mi resumen Básicamente Del set of play O sea Hay un cuento Que me gustan Otras que no tanto Y la polémica Que ahorita También creo que Le podremos dar Un espacio Sobre un título Que se ve muy bien Pero Hay unas problemillas Por ahí Más importantes Ok La tur Yo comparto Mis opiniones Porque creo que Son como Bastante Razónidas Quiero creerlo Y ya después Yo creo que Con quien tuvo La mejor impresión Yo creo que Del evento De los que estamos Presentes En este espacio A mí me gustó Mucho Cómo empezó La presentación Porque Aunque Dijeron Que no iba Porque previamente El equipo de marketing De Sony Fue muy conciso Al respecto No vamos a hablar De algo muy grande Exclusivo Para el Play 5 No esperen Noticias avasalladoras Que pues La gente A veces Tiene expectativas Bastante poco realistas A mí me pareció Muy apropiado Exactamente No les gusta leer Esta capacidad De retención De lectura Anda Anda complicada A mí me gustó mucho Que empezaran con Crash Que en su momento Era prácticamente La mascota No oficial De Play Y aunque It's About Time Va a ser multiplataforma Se va a aparecer En todos lados Pues Que tuviera este espacio Como protagónico Al inicio La buena relación Que han tenido Con Crash Y sobre todo De que hablaban Incluso los desarrolladores Que quieren volver A las raíces de Crash Reinventarlas un poco Modricarlas un poco Pero pues Respetando esa esencia Yo creo que es uno De los grandes highlights Que como Que prácticamente A todos los que estuvimos Viendo la presentación Pues dijimos Está bien Muy bien Señor Sony Continúa Ya después Empezó a caerse A mi impresión Con algunos Anuncios Que como que No tenían tanto punch Y que pues Nada más eran Como menciones rápidas Era la finalidad De esta presentación De este State of Play A mí me queda claro Pero pues aún así Hubo momentos Que como que Te rompían un poco El ritmo ¿No? Después avanzaron Con este juego De VR De Hitman Que pues ahí Así como comentas Arthur Como que no es La mejor manera De abordar la IP Pero pues bueno Para allá Se está moviendo Este juego Y El segundo Highlight Y yo creo que es Como lo que más Me llamó la atención Y creo que Gracias a todos A la mayoría De los que estuvimos Viendo esta presentación También me llamó Mucho la atención También porque Un buen segmento Fue The Padless Este juego Que viene de Giant Squid Los creadores de Apsu Que a mí me encantó Ese juego Y pues Desde la estética A mí me llamó Mucho la atención Al principio Me confundió Un poco Porque por ahí Searon en el comentario De que el juego Va a ser Este Como rítmico La parte De utilizar el arco Y pues yo me fui Por el lado De que entonces Este es un juego Musical Rítmico Pero no Ya después Este Jerry nos compartió Como un poco De Ok Eso tiene bastante Más sentido ¿No? Como Objetivos Al tiempo Para obtener Un mejor resultado Para mí Tiene bastante sentido Es un juego Este A mí me pareció Que Varias cosas Este Junto con la estética Este Un poco Lo que nos mostraron De gameplay Y No sé Yo creo que A varios de nosotros Me dejó la impresión De que Una versión Curiosa De algo Muy similar A la Estética Que nos dejó Por ejemplo Otros juegos Tipo Breath of the Wild Entonces El Breath of the Wild Creo que así Lo llamaste Ahí está patetado O sea Es este El derecho reservado Muchos juegos Para las plataformas Están siguiendo Este Este camino ¿No? Entonces Para mí me llamaba Bastante la atención Y dijeron que era Para Play 5 Entonces Junto a Kina Es de estos proyectos Indies No 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 triple A Que a mí me llaman Este Bastante ¿No? Incluso A mí El combate Que estuvieron Por ahí Contra un jefe Que era Este Como Una bestia De fuego Me recordó Mucho A la pelea Final Cuando nos Enfrentamos A Ganun Breath of the Wild Incluso Se me hizo Más interesante Que lo que yo viví Entonces Tiene potencial El juego De repente El resto De la presentación No me logró Enganchar Casi nada Buena parte De los anuncios Que dieron La verdad No estaban dirigidos Para el tipo De juegos Que a mí Me llaman La atención Incluso Este Temtem El juego Ripoff De Pokémon Que la verdad Yo creo Que es una reinvención De algunas mecánicas Y el juego Está bien Incluso El Switch Este Me va a Un tipo De juego De Pokémon Que es Nexomon Hay muchos Juegos parecidos Entonces Yo no creo Que vengan A quitarle La corona Y más que Al contrario Como que Variarle un poco A la propuesta De este tipo De monstruos De bolsillo Que llevas Al combate Y entrenas Y bla 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 A esta situación Yo creo Como tú dices Arthur De repente El siguiente Juego Que quisieron Pushar Y jalar Y exponer Y que todos Los vemos Guau Que fue Godfall No terminó De encajar El golpe Como que Se ven Las mecánicas De juego Medio De la generación Antepasada Y aunque Si se ve Mejor Se ve vistosamente Mucho más Clio Pues yo vi Que mucha gente No nos terminó De convencer Incluso terminamos Por decir Next Y apagar El El stream Yo no lo hice Esperé hasta el final Pero terminó Siendo el último Anuncio Que nos mostraron Entonces Para mí fue una buena Presentación Mostraron un poquito De un montón De juegos De varios géneros Varias cosas Que se ven muy bien Que se ven muy pulidas Algunas que realmente No son para mí Y yo si estaría Calificando Entre un 7.5 Y 8 Esta presentación Porque sé que Hacé algunas cosas Muy de nicho Que causaron un gran impacto En muchas géneras Por ejemplo De puzzles Conmigo Y pues todos los seguidores De todas las vidas Especialmente porque Sony fue muy directo Y nos dijo No vamos A tener nada grande Para el play 5 No lo espere Entonces Alineando expectativas Yo creo que sí Se merece un 7.5 O un 8 Ahora sí Jerry Yo sé que tuviste Muchos más highlights Que yo comenté Y de los que por ahí También estuvo comentando Artur ¿Qué te pareció El State Play Que nos presentaron El día de hoy? Se me hizo un evento Tranquilito Este Relajado Un bocadillo Nada más Realmente Como 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 ellos bien Lo habían dicho Como bien Indicent Tú y Artur Nos dijeron Que no nos esperamos El gran bombazo El gran Anuncio Que nos Mandaba Todos Ya el vende consolas Nos dijeron Que iban a hacer Cosas pequeñas Cosas indies Cosas interesantes Pero Este A cosas A las que les tienen cariño Pero a lo mejor Tampoco son Sus grandes Títulos Romper records Y creo que Pues Tienen Tuvieron toda la razón Que de todas formas Si tuve algunos Que dije Esto como lo presentaron Muy mal Como Hitman Que fueron 15 segundos De Teaser Del VR Con los otros 15 segundos Del anterior Yo creo que Hitman No más No le dan Un buen trailer Chido Y creo que lo van a matar Antes de que salga Si no hacen algo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si nuestro VR Va a ser compatible Con este Con la nueva consola O sea Creo que también Esa parte No la han aclarado Y también no le ayuda Mucho a Hitman En este caso Bueno Sabemos que Con lo que tenemos Ahorita Si se va a poder jugar Porque Hitman 3 El este Que están anunciando Va a estar para Playstation 4 Entonces pues Si No quieres Pensé que Era exclusivo De la nueva generación No Es de las dos Tanto para Microsoft Como para Playstation Y para PC Está en las dos generaciones Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Y Xbox Series X Entonces Con lo que tenemos Ahorita se puede jugar Y es lo que me da Más Cosa Porque si ya Podemos jugarlo Con lo que tenemos Ahorita ¿Por qué no le hacen Un trailer bueno? Luego también mencionaron Otro como de Robin Hood O algo así Hood and the Outlast and Legends Que la verdad No me llamó La atención Es como una aventura De ladrones Como de edad media Pero pues Ahí Se ve Bien Pero no me llama la atención Braid También en la elección Lo van a remasterizar Y creo que a Braid Les gusta muchísimo Este Este juego La verdad es que yo no lo he jugado Es un indie Pero es muy Muy este querido Padles Uno de los Creo que highlights Del Zero Play También a mi me gustó Pero yo no lo vi tan Tan Breath of the Wild Me pareció más Este Un ¿Cómo se llama este? Shadow of the Colossus A mi me recordó más A Shadow of the Colossus Se ve padre Las mecánicas Se ve interesantes Pero como también bien dice Este Luis Nos Esperemos que no aburran Las mecánicas Porque como aparte es auto aim Tú más que nada Tienes que Seguir como unas pautas visuales Para soltar las flechas Y adquirir boost Y Como mejoras Momentáneas Pero pues todo va a ser auto aim Lo Nos decían los Los desarrolladores Es que quieren que desde el principio Sientas que eres Un arquero así Súper bueno Entonces Pues básicamente No tienes que apuntar Solamente tienes que Checar esta parte De Del timing visual A lo mejor Ya es Más al rato Más adelante Ahora sí Que los blancos Son más frenéticos Eso estaría padre Pero Siento que Si está tan tranquilo Como lo pusieron al principio Se puede volver un poco repetitivo Como de esos juegos Que Están hechos Para que Para que tú te sientas Que eres súper bueno Pero en realidad Las peleas son Muy sencillas Como por ejemplo Batman Arkham Knight Es muy bueno el juego Pero Los combos Y todo eso Están hechos Para que El jugador Se sienta que sabe Hacer Un mega combo De artes marciales Y en realidad Nada más Estar haciendo 4x4 Algo Y luego Eso puede hacer Que se vuelva Un poquito Repetitivo Aburrido El gameplay Pero la verdad Es que si me llamó Mucho la atención Obviamente Crash Bandicoot Y eso ya sabía Que me lo voy a comprar En fecha de estreno Así Al momento que salga Ya lo tengo yo La verdad Es que yo Si me interesó La historia Porque Específicamente Que haya tantas Máscaras No nada más Tenemos a Aku Aku Y a Uka Uka Ahora tenemos Nuevas máscaras Eso me llama Mucho la atención Porque las máscaras Siempre han sido Muy importantes En todo Crash Bandicoot Entonces la adición De nuevas máscaras Es más A la historia Al lore Y el hecho De que podamos Jugar con Dingo Dile No manchen Bueno Dingo Dile O Dingo Dile Es uno de mis malos Favoritos Junto con Reaper Roo Este Y el hecho De que vayamos A poder jugar Con él Y que creo Que no va a ser Malo Porque creo Que Cortex Porque también Vas a poder jugar Con Cortex Creo que Cortex Iba a seguir siendo Malo Por lo que estuve Viendo en los trailers Pero creo que Dingo Dile No Y eso me gusta Mucho Porque es De mis favoritos Ajá De hecho Como que se retira De ser Por lo que explicaron Se retira De ser malo Y abre un restaurante Y está ahí Muy feliz Viviendo en un restaurante Y con lo que pasa Al principio Pues destruyen Su 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 restaurante Ajá Su restaurante Se lo destruyen Entonces pues No sé Va No sé Si a vengarse O a O a ver Qué hace A buscar respuestas Entonces ojalá Que Dingo Dile Sea Este Bueno Eso me gustó Mucho Estoy muy Emocionado Por Crash Este Uno de Uno que se llama Book Snacks Que la verdad es que no me llama la atención Desde la vez que pasaron Yo creo que el que está Inspirado En Bueno Creo que los mismos desarrolladores Lo dijeron En Breath of the Wild Es Genshin Impact Que le llamó mucho la atención A E3 Está Yo creo que está súper Inspiradísimo En Breath of the Wild Pero con esto Lo tienes como más anime Tipo Japonesas O Sword Art Online Algo así Se ve interesante Se ve chido Spelunky Es un plataformer También muy Que es muy querido Se ve bueno La verdad Un nuevo VR Para The Star Wars Que estoy viendo Que no No Ya le están Bueno Le han puesto Al VR Poquitos títulos Pero Como que con mucho cariño Creo que está bien De Tentems Lo único que voy a decir Es que es de un estudio español Entonces está padre Y vienen tres de los títulos Que más me Me llamaron la atención Y uno es Como dice Arthur Uno de los que vamos a hablar ahorita Anon Must Die Otro que se llama Anon Mutationem Que me dijeron que es Latín Y The Pedestrian Yo creo que El de Anon Mutationem Tiene la pinta De ser El Dead Cells De este año De esas joyitas Ocultas Que Que de repente Sorprenden a todos La verdad es que Si me llama mucho la atención Es Y tiene un estilo Como muy Pixel Art Cyberpunk Muy chido The Pedestrian Este es el jueguito Como de 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 hombres De dibujados De palitos Me gusta muy también Auto Chess Llega para Para Playstation 4 Su último DLC Perdón Su La primera vez Que llega a Play Y uno que no hemos mencionado Y que la verdad Causó mucha expectativa Aunque Pues creo que a nosotros No nos llamó Tanto la atención Porque no estamos tan Metidos en En este título Es el DLC De Control Porque Conecta el universo De Control Con el de Alan Wake Y eso fue como de Yo la verdad Tristemente No he jugado Los de Alan Wake Si jugué los de Control Y me gustó bastante Entonces no sabría Que tan hypeado Debo ponerme Por Alan Wake Pero al parecer Los que les gusta Y a los que les gusta Control Estaban como de Ah si Alan Wake Control No se que Entonces Creo que eso Fue también Un highlight De la comunidad Que a lo mejor A nosotros se nos pasó Por no estar Tan metidos Con Control Y Alan Wake Y por último Godfall Si me gusta Siento que es un juego Que mezcla Lo que es Monster Hunter Y los Shooter Looters Como Borderlands O Destiny Y va a ser Free to Play Entonces ese si Yo si lo quiero jugar La verdad No quedas al Niño ratismo Pues como es Free to Play Y lo que están diciendo Es que no va a haber Y como no Como están diciendo Que no va a haber Compras Microtransacciones Que eso No me queda muy claro Porque si es Free to Play Usualmente Pues lo que utilizan Para Para Este tipo de juegos Es este Pues Las microtransacciones Cosméticas Vamos a ver Como se desarrolla Pero la verdad A mi si me llama la atención A mi me gustó mucho Monster Hunter World Y también me gustó mucho Borderlands 3 O O sea Los Shooter Looters Y este dicen que va a ser Como un Slasher Looter Esto de ir coleccionando Armas y armaduras Y mejoras Y todo eso A mi me llama mucho la atención Entonces Si me Me llama mucho Y es de los creadores De este Bueno De los No de los creadores De los distribuidores De Borderlands Y Borderlands 3 Me encantó Así que Así que estoy muy Estoy expectante Con este título Y pues ya Este fue Como Todo Yo creo Después Después que tuvimos La presentación De State of Play Tuvimos un pequeño Con control Porque Por ahí Empezó a salir De que Algunos Y es Justamente Con Los desarrolladores Te dan censura Amigo Censura Justamente Este es el poder De los desarrolladores No Por ahí Tenemos Unos problemas Con Temas muy oscuros Que afectan Directamente A los desarrolladores De Aon Must Die Entonces Comentar un poco Sobre lo que Ha salido De la Cruz Arturo Si De hecho Realmente Siempre hay que Tomar esto Con Dirían en inglés With the salt of rain O sea Con un poquito De De cuidado Porque está muy fresco Esto O sea Literalmente La cuenta De Arroba Calibrono Con C Y con B De burro Sube un Pequeño Como drive Donde explican Todos los problemas Que han tenido Básicamente Es que Los desarrolladores De Aon Must Die Todo el equipo De creativos De Diseñadores Programadores Y tal Dejan En este El estudio Justamente En estas fechas Por temas Específicamente Ellos dicen Que de Crunch Que bueno Le hemos tocado aquí Que básicamente Eso hay Tienes que entregar Esto para mañana Y aunque no duermas Y aunque tengas Todo el centro del mundo Esto es para mañana Y sí o sí Harassment Que es este Tema de Acoso Abuso Corrupción Y manipulación Entonces Y no solamente eso Dice que también La compañía Y que toda la IP Que es Enemos Die También fue Pues dicen Que robada Por parte Del Fundador Entonces Pues imagínense Tú tienes tu estudio Estás sacando tu juego Supuestamente No siguiendo esta línea De formación Explotan a los Trabajadores Y cuando ellos Dan las gracias Y quieren recuperar Con todo de su trabajo Que Digo Habrá Hay que Hay que Definir Es un tema legal Muy complejo Pero Básicamente Es como Está manejando Se dan cuenta Que la IP Y todo lo que Trabajaron Durante dos meses Está Ya Es parte Del Fundador Del estudio Entonces Realmente Estoy en una bitácora Te explican Todo con Muchas Con mucha Calma Ver por qué Decidieron Publicarlo A partir de Cuando Estaban Trabajando Cómo Fue Que Ellos Se acercaban A los Fundadores De esta Empresa Y Expusieron El problema De verdad Que Está Muy Interesante Ver todo Este Tema Y Si Más bien Fue el Fundador Ese Que También Reunció Una Pequilla Corrección El CEO El director De la Empresa Fue Quien Quien Está Con Esta Propiedad Y Con Este Problema Encima Te Viene La Carta Resignación Del Equipo Este Todos Los audios Realmente Es un Tema Que Esta Gente Estuvo Bien Documentada No sé Si Están Publicando Para que La Presión De la Voz Pública Va a Ayudar Un Poquito A este Tema O La Presión De Sony En Un momento Dado O A lo Mejor Ya Investieron Y Ya Dan Por Perdido El Caso Si Quieren Compartir La Es Parte De Esta Oscuridad En El Mundo Gamer Que Hablamos Hace Unas Semanas Pueden En Dropbox Busquen En La Cuenta De Arrobo Calibrono Nosotros Dimos RT En Twitter Quien Se Interesado En Seguir El Caso Está Muy Interesante De Verdad Que Está Muy Interesante Todo Ese Tema Y Ahora Esperar Que Abajo Verdad Muy Muy Profundo Que Hace Esta Pequeña Carpeta Investigación Y Lo Importante Creo Que Primero Es Que Esto Se Aclare Que La Persona Que Actuó Mal Sea Castigada Sea Una Parte De La Otra Hay Que De Que Se Repite Eso Creo Que Lo Más Importante Que A final Del Día Esto Sigue Un Ejemplo Para Para Los Desarrolladores Para Estudios De Siempre Buscar Puntos En Común Y Solucionar Problemas Más Que Generarlos Entonces Yo Les Invito A ver Esta Carpeta Está Muy Interesante Ver Todo El Contenido Que Hay Y Bueno Pues Un Tema De Reflexión Para Para El Mundo Gamer Todo Lo Que Ocurre Detrás De Lo Bonito Que Sea Un Juego Como In Más Die Yo creo Que Es Un Tema Bastante Complejo Y Mientras Las Investigaciones Avancen A ver En Que Termina Detonando Todo No Se Si Tengas Algún Comentario Al Respecto Jerry Si Sepas De Enriquecer Lo Que Nos Acá De Contar Artur Pues La Verdad No Lo Que Nos Enteramos En Nuestro Chat Del Equipo Que Etten Nos Mandó La Noticia Y Pues Básicamente Lo Que Nos Dice Artur Es Muy Triste Que Este Juego León Most Die También Podía Ser De Esas Joyitas Escondidas Y La Verdad Estaba Bastante Hypeado Para Jugarlo Bueno Interesado Me Gusta Si Me Lo Comprar Junto Con El Anno Y El De Pedestrian Y De Repente Salen Eso Y Te Quiero Apoyar A Los Verdaderos Dueños Y Todo Eso Y Dejan Muy Mal Sabor De Boca Ver Como Un Título Que Tenía Potencial Pues Desde Su Punto De Partida Ya Lo Están Pues Lastimando Todas Estas Malas Prácticas Todo Esto Que Está Mal En Las Empresas De Videojuegos Pues Para Ver Espero Que Como Dice Arthur Que Se Puedan Pues De Alguna Forma Arreglar Ya Sea Con La Cuestión Social Que A Mejor Sony Meta Y Algo Las Manos Porque Lo Presente Un State Of Play No Es Poca Poco Es Poca Cosa Digamos Si Es Un State Of Play De Indies Pero De Todos Los Indies Que Hay Este Juego Era El Que Fue Seleccionado Para Aparecer Y Pues Ahí También Creo Que Sony Como Marca Por Relaciones Públicas Esto del PR Podría Ayudar A A Gente Que Se Vio Afectada Garola Con Pinzitas Todavía No Creo Que Todavía No Hay Una Un Anuncio Oficial Algo Que Ya De Fe Y Legalidad De Todo Esto Pero Pues Bueno Hay Que Esperar A ver Que Pasa Y Ojalá Pues Que No No Se Repitieran Estas Situaciones Ojalá Yo Creo Que Todas Estas Prácticas Que De Repente Pasan Tras Bambalinas En Las Oficinas De Los Desarrolladores Pues No Hacen Más Que Dejarnos Un Sabor De Boca Amargo Y Pues Siempre Van A Limitar Un Poco Y A Quitarle Como Que La La Emociona A Toda La Gente Que Está Interesada En Trabajar En Este Tipo De Empresas Entonces Pues Ojalá Y Todo Avance De La Mejor Manera Posible Y Pues A ver En Que Termina Todo Esto A Realmente Tenemos Este Con Esta Temática Para El Programa Con Un Anuncio Que Yo Creo Que Es Bueno Y Que Vi Que Mucha Gente Le Trajo Como Que Una Sonrisa Al Rostro Pero Que Para Mi Representa Una Este Conflicto Que Yo Tengo Para Con Mi Compañía Predilecta De Videojuegos Que Es Nintendo Y Es Que Igual Tal Y Como Pasó Con Origami King Hace Unas Semanas Este Unos Meses Me Parece Cuando Soltaron El Anuncio Y Pues Ya De Aquí A Dos Meses Va A Salir El Juego Y Ya Salió Pues Nos Hicieron Lo Mismo Con La Versión Remasterizada De Pikmin 3 Este Juego Que Fue Lanzado Para la Wii U Originalmente Muy Temprano En La Vida De Esta Consola Y Pues Apenas Recién Es Que Tenemos Este Remake Que Ya Está Siendo Trabajado Para La Versión En Switch De hecho En Poco Menos De Dos Meses Ya Lo Vamos A Tener En Su Lanzamiento Oficial Y Que A Mí Me Deja Con 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 Esta Falta De Información Por parte de Nintendo Que lo Pueden Ver En Prácticamente Cualquier Comunicado Oficial Que Manda La Compañía Pues Nos Deja Un Sentido De Incertidumbre Muy 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 Complicado Hay Gente Que Está Muy Emocionada Y Muy Contenta Porque Pikmin 3 Ha sido Finalmente Enunciado Para el Switch Está Este Rumor A Voces De Que Todos Los Títulos Entre Paréntesis Buenos Y Con Potencial Que Fueron Lanzados Para la Wii U Y Que Por El Fallo De La Wii U Nunca Terminaron De Despegar Iban a Ser Retrabajados Para el Switch Y Prácticamente Todos Esos Grandes Juegos Ya Fueron Trabajados Para Switch Ya Están Ya Tienen Un Port Por Hay Algunos Ejemplos Este Muy Contados Pero La Tendencia Es Que Todos Los Juegos Decentes Del Wii U Vayan A Ser Porteados Al Switch Yo Jugué Muy Interesante El Juego Termina En Un Cliff Hangar De Repente Te Dejan Ahí Como Que El Vistazo A Que Próximamente Ibamos A Ten Un Pikmin 4 Shigeru Miyamoto Dijo Que Ya Estaba Trabajando En Un Pikmin 4 Hace Como 6 Años Y Pues Nunca Ha Avanzado Ese Tema Entonces Es Complicado En Este Momento Hablar De Un Pikmin 3 Para Switch Muy Bien Como Se Prepara Para Algo Grande Está Sacando Todo Lo Chiquito Entonces Pues Cada Quien Tiene Sus Expectativas Yo Creo Que Es Más Una Situación De Que A mi No Me Da Confianza La Estrategia Que Nintendo Tiene En Este Momento Para Comunicar Con Nosotros Con Sus Fanáticos Que Es Lo Que Podemos Esperar Del Switch Para El Próximo Año Incluso Y Pues No Sé Artur Tú Quieres Más Nintendero Tuviste Alguna Impresión Sobre El Anuncio De Pikmin 3 Esperas Algo Si Bueno Para Mi El Juego Que Mejor Se Veía En En La Tableta Del Wii U Era Pikmin 3 De Verdad Cuando Yo Veía Estos Paisajes Y No A mi Un Poquito Más Joven Pero A mi Me Sacó Así Wow Una Gran Sonrisa Cuando Veía Todo Este Mundo Majestuoso Como Se Veía En La Tableta Si 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 Definitivamente Me 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 La Cabeza Como Tal Que Va A Tener Como De Novedades Básicamente Es Un Cooperativo Para El Modo Historia Prácticamente Es Lo Más Grande Algunas Nuevas Misiones Todo El DLC Que Salió Pero Básicamente Es El Juego En Cuanto Al 4 Creo Siento Que No Está Apagado Entre Comillas Porque Está Esperando La Reacción De Las Nuevas Consolas Yo No Dudo Que En 2021 Alternativo Sin COVID Y Con Las Consolas Ya Anunciadas Su Fecha De Salida Y Todos Estos Anuncios Que Hemos Visto Luis En Las Últimas Semanas Probablemente Eran Parte De Direct Gigante Que Presentaban En Junio No Tengo Dudas Que Este Juego Que Más Bien Nintendo Toda Tiene Sus Cartas Fuertes Guardadas Para Cuando Sony Y Xbox Tiren Sus Tiren Sus Consolas Al Ruedo Nintendo Pueda Responder También Para No Perder Tanto En Holidays No Van A Dejar Morir Holidays Tan Fácil Nintendo Sin Brutal Definitivamente Creo Que Creo Que Por Es Apart Tendrán Tranquilos Y Esto Simplemente Es Un Pequeño Regalo A Mí Me Gustaría Que No Se Fuean Tan Rápido Entre Consolas Si Sacan El Wind Waker Para Switch O Sacan Bueno Que Más Puede Haber Así De Tener Una O Dos Exclusivas Meno Maker Para Mí Era Esa Exclusiva Que No Quiera Que Nunca Salía Del Wii U Pero Bueno Al Final De Cuenta Salió Y También Pikmin Y La Gente Que Le Entré No Más Dejar Mentir Luis Se La va a Pasar Muy bien Porque Pikmin Es Un Juego Está Muy Divertido Pero Este No No Tiene Muchas Sorpresas Amigo Es Uno De Es Juegos Franquicias Raras Que Se Le Ocurren A Shigeru Miyamoto Y Pues Yo Creo Que Pegó Bien Cuál Es El Gran Detalle O El Problema Que Tiene Pikmin Nunca Ha Vendido Genial Entonces Igual Este Apoyo Que Tiene Para El Switch Les Puede Ayudar Un Poquito Con La Atracción Que Ahorita Trae La Consola Pero Pensando En Que Se Vienen Las Consolas De Siguiente Generación Para La Competencia Tanto El Play 5 Con Sony Y Las Series X Y Todo Lo Que Trae Detrás El Catálogo De Game Pass Pues No Se Que Tanto Puedan Desmerecer El Pequeño Gesto Que Está Haciendo Nintendo Aquí Yo Soy Bastante Menos Optimista Que Tú Lo He Comentado Varias Deces Y A mi Si me preocupa Sacaron Algo First Party Entonces No Se A Mí No Me Gusta Pensar Al Respecto Porque Tampoco Es Optimista Si Nintendo No Me Ofrece Cosas O No Me Enseña Cosas Pues No Le Voy A Creer Que Tenga Algo Especial Reservado Yo Te También Es Super Factible O También Está El rumor De Un Mario Kart Fuerte También Siento Que Un Tema Por Nintendo Seguramente Ellos Planaran Que Sabrara Mucho De La Marca En Verano Por Los Juegos Olímpicos Y Pues Team COVID Entonces Ya Nos Habló De Ellos Por El Lanzamiento Del Parque Que También Se Fletan Unos Videos Por Ahí De Cómo Saber Siento Que Más Bien Les Cambió Un Poquito La Estrategia Pero Cuando Vendes 22 Millones De Animal Crossing Y Tu Esa Creo Que Pueden Andar Tranquilos En esa Parte Y Ya Sabes Luis De Más Refresco De Manzana De Puebla O sea Ya Esto Va A ser Si Pierdo El Post Va Que Jerry Nos Comentabas Si Nada Más Para Poner Mi Granito De Arena En Este De Nintendo Que La verdad No Soy Tan Títulos No Soy Tan Especializado Pero Vi La Noticia De Que Ya Había Vendido Creo 61 Millones Algo Así La Mitad De Lo De Playstation 4 Pero En La Mitad Del Tiempo De Que Playstation 4 Había Llegado A Ese Número Entonces Pues Bien Que Mal Los Números De Switch Que Está Vendiendo Nintendo Son Bastante Buenos Digo Si Lleva La Mitad De La Consola De Playstation Pero En La Mitad Del Tiempo Que Le Llevo A Playstation Llegar A Ese Número Eso Es Hay Un Truco Jerry Que Que La Gente De Nintendo Gente No Está Diciendo Que Al Final De Cuentas Si El Número De La Bolsa Al Final Está En Verde Y Eso Sigue Para Hacer Más Juegos Es Es El Lato Que Importa Pero Es Que Antes Ellos Tenían Dos Fuentes De Ingresos Muy Fuerte Que La Consola Casera Y La Consola Portátil Y Con Creo Que Realmente Ese Es El Trato Que Tienen Que Tienen Que Seguir Seguramente Están Siendo Rentables Y Es Lo Que Importa Final Del Día Entonces De De Ahorita Ray Subió Un Tweet De Que Ya Vendieron Más Este Ya Está Abajo Del Wii Como Consola Más Vendida En La historia Nintendo Entonces Es El Dato Que Importa Final del Día Pero Si Ese Combinar Digamos Las Ventas De La Consola Casera Con Las De La Portátil Porque Las Portátil Jerry De Nintendo Son Los Que Siempre Lo Sacan Al Float A veces Los Gamecube No Vendía También Pero Como Andabas En Los Gameboy En Esa Época En Advance Pero A montones En El DS Sale Antes Del Wii Y El DS Fue Muy Exitoso Entonces Es El Tema Ahí Que Está Escondido Pero Es Una Excedente Consola Y Quiero Que Funcione Para Cuarles Más Como Se Debe Al Final Fue Una Decisión Muy Buena Por Parte De Nintendo El Combinar Y Fusionar Tanto La División De Consolas Caseras Como Las Portátiles Y De repente Tener Esto Que Es La Consola Híbrida Por Excelencia Actualmente Yo Siento Que Va Un Camino Bastante Separado Los Comparo Directamente Porque Incluso Este Tema De La Guerra De Las Consolas Que Ya En Nuestro Programa Anterior Dijimos Esto Ya Murió Se Mide Por La Venta De Hardware Y Realmente Como Cada Empresa Ahorita Tiene Su Estrategia Bien Diferente Yo Creo Que Ni siquiera Tiene Sentido Compararlas Siempre Va A ver Quien Lo Haga Yo Creo Que Es Bueno Para Cada Formal El Último Tema Que Me Gustaría Como Abordar En La Discusión Previa A Un Par De Anuncios Que Tenemos Preparados Para El Final Del Programa Es Comentar Contigo Jerry No Sé Yo sé Que A Etel Le Gustaba Mucho Pero No Sé Si A ti También Recuerdas Todo Lo Que Era Scalebound Si 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 Me A ti Te Llamaba La Tensión También O Iba A Ser Un Juego De Dragones Exactamente Bueno Para Mí Es Ya Es Si De Cho Me Jalo De Cho Por eso Empecé A ver El Animate Excelente Pues Tengo Noticias Que Realmente Ni siquiera Son Noticias Pero Al Menos Dejan Un Poquito De Esperanza Incluso En Las En Los Programas Pasados Llegamos A comentar Este Sobre Este Juego Y Pues Dijimos Si Scalebound Está Más Muerto Que No Se Que No Más It Lo Quieren Revivir Algo Así Porque Durante La Semana Estuvo Saliendo Unas Entrevistas Que Realizó El Equipo De Platinum Games Con Algunos Medios ¿No? Y Dentro De Es justamente el detalle de Scalebound y les preguntaron, ¿qué es lo que puede pasar con Scalebound? inmediatamente ellos dijeron y empezaron a hablar en inglés, son japoneses recordémoslo empezaron a decir, Phil, queremos trabajarlo de nuevo, a nosotros nos gustaría que Scalebound vea la luz, entonces hay una luz de esperanza, no tenemos absolutamente aparentemente Microsoft Microsoft tiene los derechos eso lo sabemos, entonces depende enteramente de lo que quiera hacer Xbox no sé qué es lo que podría salir de ello, pero al menos la gente de Platinum está muy dispuesta a poder trabajar con ellos, nada más falta ver cuál es la opinión de todos los que están detrás de Xbox no sé porque hay un poco de esperanza no sé qué tan poco de esperanza es, o más bien es como una, yo más bien lo estoy escuchando como una plegaria de Platinum porque Platinum y mucha comunidad estaban súper emocionados con Scalebound, pero Phil Spencer quería cancelar o sea, se le notaba se le notaba que quería echar ese proyecto a la basura entonces, como lo que me quiere decir es, oye Phil, déjanos terminarlo porque es Phil el que se los quitó exactamente entonces, híjole, no sé no sé porque entonces si a Phil no le hubiera molestado o si hubiera querido, bueno Phil y a los jefazos de Xbox no les hubiera molestado desde el principio pues lo hubieran sacado yo ahí más bien siento que que echaron a ¿cómo se dice? en inglés es Under the Bus que ahí expusieron a Phil Spencer para que se diera para que se diera bajo la presión social porque mucha gente quería ver el Scalebound claro y yo digo a Microsoft y Phil Spencer no va a ver la luz porque aquí mis chavones truenan y no la vio y no somos el único medio que piensa lo mismo he visto eso ese mismo sentimiento de muchos medios electrónicos de videojuegos que tienen esa esa idea pues ojalá Phil recapacite y los jefazos de Microsoft también y los saquen porque la verdad a mí me llamaba mucho la atención se veía bien padre lo que habíamos visto de Scalebound se veía súper bien era un Devil May Cry con dragones y componente multijugador entonces era sí por favor deme dos copias ¿no? entonces pues emocionó a mucha gente desafortunadamente el juego este se murió y al menos hay voluntad por parte de la mitad de los que estaban detrás del juego para revivirlo justamente el tema de Scalebound sale porque la entrevista estaba un poquito centrada a lo que fue The Wonderful One 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 Ajá los Wonderful 101 que es este juego que salió para Wii U Ah sí así ¿cuál es? lo trabajaron junto con Nintendo y no fue hasta que lo llevaron a crowdfunding que sacaron la versión remasterizada que ahorita ha tenido algún éxito más que durante el Wii U ¿no? entonces una de las preguntas eran pues ¿qué otro juego a ustedes les gustaría traer de repente de lo que han trabajado antes y pues Scalebound desde el primer saco ¿no? este entonces pues al menos es una esperanza muy baja muy leve yo creo que no hay que tomárnoslo en serio como bien comentas Jerry pero pues al menos el fantasma de Scalebound ronda la mente de del señor Camilla entonces bien podemos sacar algo de ahí y finalmente a mí me gustaría terminar este programa con tu participación Arthur para dos eventos en los que pudimos este estar presentes representando a la acción Pix por un lado entiendo que se habló un poquito de Surface si nos puedes comentar un poco de eso Arthur si de hecho pues estaba como que bueno creo que es de los pocos eventos bueno más bien hemos cubierto muchos eventos digitales durante este tipo de pandemia pero pues es la primera vez que digo bueno pues estamos cubriendo un evento digital hay que darle la misma cobertura que le hubiéramos dado de estar en presencial ¿no? creo que esa parte fue la primera vez que dije bueno pues también cubrir los eventos pero creo que hay que darle ese apartado especial ¿no? y además de aprender esto muy bien el equipo de Microsoft nos invitó igual que a varios colegas del medio a la aprendición de todo lo que es Microsoft Surface yo ahora tengo mucho cariño a esos equipos porque durante la carrera justamente fue mi brazo derecho y bueno pues ya tienen la gama otra vez a México está en todo lado obviamente el apoyo de la marca y tienen muchos modelos son bueno hay laptops como tal hay computadoras tipo tablet dos en uno hay una pantalla bueno ahí les voy a dar los modelos que van a estar acá en México pueden encontrar la nota en nacionpix.com está la Surface Laptop 3 que ese es como el modelo estándar la verdad que bastante tiene las características ya tiene su estado sólido un i5 un i7 o sea creo que está bastante bien para este un modelo estándar creo que ese es fit para cualquier tipo de proyección la Bug 3 que si ya siento yo un poquito más portátil igual trae disco sólido en estado sólido está una GeForce GTX la verdad es que es un modelo bastante fuerte en esa parte para la gente que le gusta jugar videojuegos igual llega hasta finales de este mes está la Go 2 que es una como dicen su nombre mucho más pequeña y portátil esa es para la gente que anda de arriba para abajo y que de repente tiene un equipo muy portátil la Go 2 creo que está bastante bien la Pro 7 les dije que eran muchos equipos pero son también las grandes la Pro 7 que será como de lo más robusto que tienen ellos si te das cuenta luego en los procesadores tienen i3 i5 i7 trae una buena tarjeta gráfica igual trae su disco en estado sólido 16 de RAM un modelo también bastante coquetón la Pro X que para mí es la joya de la corona este creo que es el más fuerte modelo que bueno también la 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 laptop 3 también se ve muy coqueta entonces creo que entre la Pro X y la la laptop 3 creo que son las que más están hechas para la gama exigente de jugadores y la el Hub 2 que es como una pantallota gigante tipo las que uno ve este justamente las Microsoft Stores que son básicamente para presentaciones para videollamadas y creo que ese es el modelo y además son son equipos que te duran 10-15 años por el tipo de modelos que son entonces pues agradecer al equipo de Microsoft que nos invitó cada modelo tiene su tiene su propia configuración tiene su propio encanto insisto a mí el Surface me gusta mucho son equipos que realmente realmente este cumplen todo viene con Windows 10 algo importante para que nosotros andamos en el mundo gaming va a tener la computabilidad obviamente con con Xbox Play Anywhere entonces todo lo que tenga que ver con Game Pass para PC va a estar compatible con otros equipos lo lo dijo por ahí este el chico de Xbox que aquí tengo su nombre incluso este Ñigo hacia ahí fue el que comentó eso entonces todos los equipos vienen optimizados para para que puedas jugar este todo el tema de de Game Pass para PC y el otro evento también amigo aprovechando ya ya que andamos hablando de de coberturas que hicimos eso te iba a preguntar fue fue justamente el de Samsung que también pues es una marca importante en grande en este en este país ellos bueno en este país en todo el mundo ¿no? hicieron un evento global llamado este ¿cómo se llama? Unpacked Unpacking se llamaba o bueno fue la presentación de Samsung similar a las otras marcas que hacen eventos grandes que presentan ellos en este evento grande un nuevo reloj el Watch 3 los nuevos Galaxy Buds se llaman Galaxy Buds Live que son estos chicharitos tipo AirBuds están la verdad bastante coquetos si los quisiera probar para ver si realmente son más cómodos que la competencia pero me dan mucha atención traen nuevamente lo que es Galaxy Tab 7 y el 7S Plus que también están fuertes traen los Note 20 que también es de los modelos característicos y al final presentan lo que fue el Z Flip 2 este teléfono que se puede doblar como en las épocas de nuestros bueno yo creo que Jerry cuando te tocó este teléfono que se doblaba ¿no? bueno creo que ya perdí a Jerry por ahí no aquí estoy pero estoy pensando en el teléfono que se doblaba o sea creo que había muchos antes de la época del iPhone creo que pues era de los modelos más populares el tema que se podía doblar un celular pero te refieres a los viejitos no yo pensaba que supuestamente van a sacar bueno no vos he visto el de Samsung van a sacar un nuevo que se iba a doblar pero que no no tenía como como división en la pantalla ah el boletito ¿no? sí cuando estaba más pues que la prepa prepa secundaria había un montón de estos celulares que eran como de como que se doblaban exactamente los Nokia los Sony el no sé ni Edison uno muy famoso claro ambos Motorola y todo eso ajá sí sí me tocaron de esos pero me estaba acordando del otro del que iba a salir nuevo que supuestamente se doblaba la Z Flip salió el Z Flip y también Huawei si no me equivoco sacó un modelo que se puede doblar y ellos ya sacan el Z Flip 2 el equipo de Samsung entonces también está interesante pues digo son unas propuestas específicamente específicamente para esta tecnología tecnología en pastillas tactiles creo que todavía están en pañales creo que todavía tienen que madurar más pero no deja de ser un interesante pues sí pieza de la historia al final de cuentas son modelos que en 5 años ya van a ser un estándar y es bonito ver cómo van evolucionando entonces básicamente fueron los dos eventos mi estimado Luis digo todo el tema de Surface de Microsoft que están muy interesantes tanto para consumidor al final como para empresarios y un evento muy organizado y los modelos de las computadoras ya que superemos el COVID de verdad que sí me gustaría darme una escapadita para verlos y todo el tema de Samsung que sacaron con sus nuevos pues sí lanzamientos también habría que hacer menciones en este espacio de tecnología geek mi estimado va que va pues como les dije al principio del programa muchísimas cosas que platicar con ustedes y nos faltan pero ya será en otra ocasión de momento a mí me gustaría que pudiéramos despedirnos porque los dejaremos después de darles la despedida una pequeña entrevista que tuvimos con Guilherme Gonçalves de Hermit Game Studio este estudio brasileño que Arthur pudo ahí tener una pequeña conversación con ellos entonces pues bastante bien muy bueno y pues no sé palabras finales Jerry ¿con qué te gustaría despedirte el programa? con que Konami nos trolleó bien bonito con los de Silent Hill nos pone un videito con la sirena de Silent Hill 2 y de repente es como de ay no pero no tenemos Silent Hill solamente es porque Pyramid Head está en Dead by Day y así de ahí vayan a ser muchas misas redondas trolleo para función y chequen les recomiendo checar a los que les gustan los juegos como muy relax que ahorita está muy de moda en Twitch en Youtube en Facebook Gaming el False Guy salió creo que antier y está muy divertido es un juego que me recuerda mucho a estos programas como de concursos de el resbalón o wipeout en inglés está muy divertido está muy divertido jugarlo con amigos prepárense para hacer mucho rage porque es esos juegos que te trollean pero está muy padre ahorita está así en boca de todos en Twitch tanto así que se cayeron los servidores del juego porque no esperaban tanta gente está muy padre chequenlo y si tienen Playstation Plus está gratis si no en Steam está en 20 dólares tampoco es tanto entonces una propuesta más para estos tiempos de pandemia pospandemia o prepandemia dependiendo donde nos escuches Artur comentarios finales ya para despedir oye un saludo a nuestro radioescucha que le prometimos de saludo Misael Gaxiola le prometió de saludo él nos propone el tema de hablar de juegos de PC para que nos tengamos los recuerdos creo que es un tema que por ahí lo podemos tocar para el siguiente podcast o para entre unos 15 días se puede se puede tocar ese tema y también nos preguntar rápidamente que nos parecía Cuphead para Play 4 y creo que vamos a conseguir los cuatro que quien tenga un Play 4 y no juega Cuphead es la oportunidad de hacerlo se la va a pasar muy bien es un gran juego en todos aspectos entonces pues ahí lo recomendamos un saludo Misael que nos escuchó y también agradecer al equipo como bien lo mencionabas Luis de Hermin Craft Studios por la entrevista Guillermo Antipaso y en esta parte que ustedes conocen la perspectiva de un estudio pequeño que está trabajando con equipos muy grandes de fútbol en Europa nos contó un poquito de cómo fue el acercamiento la filosofía del estudio creo que está muy buena la entrevista ojalá que les guste agradecerle a Lisa del equipo de PR y a Guillermo su tiempo creo que fue una muy buena charla y ojalá que sea de su herado excelente y yo me despido pues agradeciéndoles todo el espacio que nos pudieron estar acompañando ahorita este pues ya no sé creo que llevamos poco más de hora y media entonces muchas gracias por invitarnos también recuerden que por ahí Disney ya nos dijo para cuándo vamos a tener Disney Plus por aquí entonces hay que ahorrarle porque esto de la compartimentación de todos los pagos que tenemos que hacer de todas las suscripciones que están votadas por nuestro catálogo digital va a costa entonces pues muchas gracias por acompañarnos esta noche y hasta la próxima muchas gracias bye 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 muy bien no mandamos saludos amigos no nos podemos despedir fíjate quita el saludo de saludar a Italia Charlie que no está con nosotros saludos a ambos bye bye saludos vale bye bye amigos de Nación PIX buenas tardes noches noches donde quiera que nos estén escuchando hoy tenemos un invitado de lujo estamos hablando de Guillermo González que es parte del equipo de Hermit Crab es un honor estar hablando con Guillermo en esta buena noche de videojuegos además un sabadito bastante a gusto Guillermo ¿cómo estás? buenas noches o no sé qué horas en Brasil mucho gusto Arturo en hablar con usted y con los amigos de Nación PIX es un honor estar como convidado como invitado acá ahora tengo ocho horas ocho ocho y media precisamente acá en Brasil yo estoy en Puerto Alegre si no estás tan familiar con el con el mapa de Brasil Puerto Alegre es en el estado de Rio Grande do Sul que es el estado más al sur del país así que bueno pues es un gusto hablar contigo antes de que empiece la noche de la samba y de las caipiriñas en casa vamos a empezar con la entrevista mi estimado Guillermo y bueno también salud y agradecimiento a Lisa a todo el equipo de relaciones públicas que nos han apoyado con esa entrevista y bueno antes de hablar de los videojuegos que es lo que nos tiene aquí el día de hoy me gustaría conocer primero de ti Guillermo que toda nuestra comunidad conozca un poquito de ti cuéntanos cuál es tu tu background cuéntanos un poquito qué estudiaste a qué te dedicas cuéntanos un poquito para que te conozcamos a ti primero dale perfecto bueno me llamo Guillermo González yo soy natural por eso un poco me comunico un poco mejor en español porque yo soy nacido y creado así que nací crecí en la ciudad en la frontera con Uruguay donde literalmente hay solo una caja que separa los dos países así que el español siempre fue muy próximo siempre me fue un idioma muy próximo me gradué en artes visuales y he estado trabajando solo con juegos creo que en los últimos siete años exclusivamente con juegos sí antes de eso yo obtuvo un título de postgrado en desarrollo de juegos pero hasta que lo terminé no estaba pensando en tener exclusivamente una empresa trabajando con juegos porque yo estaba trabajando con otras cosas más enfocadas en web en comunicación trabajé con una empresa de comunicación voltada a conteúdos digitales así que bueno acabé por salir algunos años después en 2015 y yo tenía un amigo que fuera mi 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 compañero mi compañero mi compañero mi compañero de clase en este curso de juegos y ya estaba trabajando con juegos así que me invitó a trabajar con él y en 2015 yo dejé mi trabajo para unirme a él en un desarrollo de juegos desarrollamos entonces hardware games para plataformas educativas este tipo de contenido este fue el principio entonces de mi entrada en esta industria y también el principio de la empresa que solo trabajamos en ese momento con hardware games y ese tipo de contenido en este mismo año obtuvimos un premio en un concurso que había acá en Brasil un concurso nacional de juegos que nos dio no solo una cantidad apreciable de plata sino también otra perspectiva sobre esta industria así que yo me acuerdo de pensar en ese en ese tiempo que bueno si se puede vivir acá viviendo donde estamos trabajando con juegos y y pienso que nos podemos salir bastante bien así que es así que te escucho te escucho si puedo seguir si si adelante Fran ah perfecto bueno ese momento fue como para mi fue como una chispa si una una spark que que yo necesitaba y que necesitábamos para para proyectarnos haciendo nuestras propias ideas nuestros propios juegos dentro de la empresa así que en el principio de 2016 Mateos nuestro otro socio y hoy es el CEO de Hermit Crab tuvo la intención de encargarse de 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 la estrategia de la empresa ya que provenía de del mundo del deporte más sabiente que voy a explicar un poco mejor tenía la experiencia para hablar con con clubes y atletas bueno ese es un poco del histórico de mi histórico y el histórico de la empresa como te hice anteriormente estamos Hermit Crab es un estudio de con oficinas en Brasil y Francia somos un estudio exclusivamente de juegos mobile desde 2016 estamos centrando nuestros esfuerzos en juegos de deportes así que trabajamos con marcas del mundo del deporte y atletas este es nuestro objetivo perfecto guillermo y bueno hay muchas preguntas que te quiero hacer así que una a la vez primero la más lógica y es la que me dejaste el balón botando en el área para preguntarte por qué juegos nada más para para móviles por qué no desarrollan títulos para computadora para switch para Xbox para play por qué se enfocaron en el mercado de móviles bueno hay que contextualizar un poco porque el principio del estudio estábamos haciendo un poco de PC y cuando nosotros tenemos una 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 comunidad de desarrolladores acá en el sur que es muy muy fuerte así como es la de Brasil como un todo pero acá la regional somos una comunidad muy fuerte y en ese tiempo yo miraba que los estudios que tenían más éxito estaban insididos en algún nicho si sea por una categoría sea por una plataforma y los estudios que intentaban hacer de todo no lo hacían no lo lograban hacer muy bien así que yo tenía muy claro este pensamiento que teníamos que nos posicionarnos de alguna forma en ese mercado más objetiva y el mobile por ser una entrada bastante facilitada para un estudio nuevo no hay tanta burocracia puedo decir diferente un poco de los consoles como Xbox donde se pone más más duro para entrarse y el PC yo pienso que me parecía en el momento más interesante posicionarnos como como mobile por el público que gustaría más de atentir por 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 lo que identificábamos como como una posicionamiento como empresa de que sería bastante claro y positivo y eso relacionado con la mensaje del estudio que también te voy a expandir un poco más así que pero perfecto perfecto no sé si me hizo claro super super bien bien entendía la respuesta de mi señor guillero todo muy claro pregunta número dos por qué solamente bueno por qué enfocados más bien ahorita a títulos deportivos ya tres cuatro años nada más en el nicho entre todos los nichos que hay juegos casuales juegos de loot boxe hablando de móviles no mejor juegos de puzzles por qué le apuestaron el tema deportivo para hacer dos perfecto bueno nuestros juegos de esportes son juegos casuales así que somos un estudio de desarrollo de juegos casuales enfocados en deportes pero para hablar de esportes para mí sin vincular al concepto que en la realidad es nuestro lema como estudio que es more than good games games for the good o sea más que buenos juegos juegos para bien porque realmente nos importa bastante el tipo de contenido que queremos poner a disposición del público así que tenemos tenemos una preocupación sobre cómo nos posicionamos para el público como por ejemplo padres preocupados por el contenido que consume su hijo en los devices y no sólo por el tiempo que se dedica a jugar sino por el contenido así que creemos que este contenido debe tener algunos valores que contribuyen para nuestra sociedad perfecto que valores sean esos guillermo cuando hay un niño o una niña está jugando a un título de hermit crab cuáles son esos valores que te gusta o que tú sientes que los títulos que están desarrollando están transmitiendo bueno no verás por ejemplo hermit crab desarrollar desarrollar juegos con ningún tipo de violencia así que cuando se trata de deportes yo veo personalmente los deportes con una herramienta para proporcionar valores como la competencia la competencia limpia el poder de la superación por ejemplo el significado de una derrota porque hay lesiones que sacarle de una derrota disciplina el entrenamiento hay 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 muchos valores que que a nosotros nos gusta poner a nuestros pueblos así que por eso los deportes perfecto si tuviera una varita mágica un magic wand un superpoder para que pudieras hacer un cambio en los videojuegos en Brasil ¿cuál sería? en Brasil específicamente o en Brasil o en Latinoamérica en general por ejemplo que desde tu perspectiva como desarrollador con lo que me comentas de valores ¿qué es lo que te gustaría si cambiaras tuvieras un un deseo de la lámpara mágica de Aladín ¿cuál sería ese cambio que te gustaría hacer? bueno yo yo soy un gran entusiasta de todo lo que se hace acá no solo en Sudamérica pero en Latinoamérica y pienso que culturalmente somos muy 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 eh y somos muy ricos así que y yo con yo a mí logra ver estos valores en nuestros juegos así que para mí si yo pudiera elegir algo a mí me gustaría darlos visibilidad al mundo porque pienso que lo que hacemos acá ya está bastante bueno en Latinoamérica como en todo así que lo que precisamos es que el mundo lo vea sí y creo que lo están logrando con títulos con las decisiones que están manejando ya llegaremos a eso ya llegaremos a eso pero antes de arrancar los juegos como tal me gustaría hacer toda la pregunta de tu estudio ¿cómo ha sido la tarea de juntar a talento? porque estamos viendo que tienen mucho talento diferentes perfiles en su empresa tienen este incluso presencia en otros países ¿cómo ha sido este proceso de juntar a tanta mente creativa en un mismo lugar y que todos caminen hacia un mismo lado en el desarrollo de videojuegos? sí bueno esto está un poco inserido en la visión del estudio que es como tener un alcance global y para eso nos logra tener asistencia a la TAM como ya la tenemos tenemos gente del equipo por todo el país por diferentes partes del país ¿por qué nos logra hacer eso? porque hemos trabajado desde siempre con la colaboración remota ¿sí? y eso nos permite que tengamos flexibilidad tengamos entregas con responsabilidades tengamos encima de todo profesionales altamente calificados porque si nos restringimos localmente por ejemplo si yo fuera a buscar profesionales solamente en Puerto Alegre o en nuestro estado yo estaría un poco restringido no sé si perfecto a otros talentos de otras partes así que Brasil es un país muy grande con mucha gente muchos talentos la industria de desarrollo de GEMES en Brasil está increíble viviendo un momento increíble y eso nos permite que podamos trabajar con gente de todo lado aquí en México solamente dos o tres estudios me atrevería a decir que son rentables rentables es decir que generan más ganancias que pérdidas aquí en México y Brasil no si en México hay mucho entusiasta hay mucho talento es desde mi opinión y claro puedo estar equivocado pero la gran mayoría de juegos en México por eso no ha crecido mucho el desarrollo de juegos consumir videojuegos consumimos muchos eso sí somos como acá pero para desarrollar son muy poquitos tenemos el caso de Hyperbird Games y ahorita te envió la liga que son en mi opinión los punteros en Mulac a lo mejor llegas a escuchar a los chicos de Lienzo que hicieron un juego y fuera de eso son títulos muy pequeños muy buenos está por ahí está Kerbal Space Program es un título que fue con mexicanos pero estamos en pañal estamos muy años luz de ustedes como Brasil como estudio de desarrollo ¿por qué crees que es la diferencia tan marcada entre Brasil y más los festivales quisiéramos tener un festival tan grande como ustedes tienen sus festivales de videojuegos Big que fue un poquito Notos en México ya no hiciste eso o sea eso ya desapareció porque no era negocio ¿por qué en Brasil o qué han hecho ustedes tan bien que tenemos que empezar a entender los demás y copiarles el modelo para que pues toda la región crezcamos bueno es importante contextualizar que para un estudio en Brasil para que tenga éxito y sea lucrativo no puede pensar en el mercado brasileño porque así como México en Brasil hay muchos muchos jugadores pero no por ejemplo en el mercado mobile no consumen no 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 gastan plata así que a ellos les gusta jugar pero no gastan así que no podemos no podemos nos voltar para el mercado exclusivamente brasileño así que un estudio brasileño desde el principio tiene que voltarse al mercado exterior a Europa a Estados Unidos a que sea pero ir atrás de la gente que consuma juegos de una manera bastante monetizada sí pienso que bueno el mercado brasileño tiene bastante tiempo hoy inclusive el primer estudio brasileño es de acá de Porto Alegre tiene una historia bastante rica pero eso nos remite a la década de 90 probablemente sí 90 así que ya ya se ha creado una cultura de desarrolladores acá que a ellos los logró la percepción de que esto es una industria muy lucrativa como de facto se muestra muy lucrativa y tenemos muchos yo no me acuerdo el número exacto de estudios pero muy diferente de México que como dijiste tiene un número como no sé digamos que sea 10 estudios que sean lucrativos en Brasil hay no sé probablemente 10 veces más estudios con mucha capacidad de creación esta es una cultura que se desarrolló no sólo por parte de los estudios pero sino por parte de las asociaciones porque acá tenemos como te dijo anteriormente una asociación regional que es muy muy fuerte muy consciente de la fuerza que tenemos así como la asociación nacional que es Abra Games Abra Games tiene una infinidad de soporte para los estudios y ahora más que nunca y que siempre ha ayudado mucho en nuestro crecimiento no sólo responsable de movimientos como este que estamos hablando ahora sino también de eventos internacionales dando soporte a los estudios de distintas maneras y para nosotros en especial los eventos siempre han sido la mejor manera de posicionarnos en el mercado ser vistos y construir relaciones ¿sí? ¿A qué sonido Guillermo que nos puedas compartir? Nosotros como estudio estamos en prácticamente todos los eventos nacionales y los mayores eventos internacionales como GDC Game Connection America Game Connection Europe Gamescom Nordic Games acá en Brasil hay un evento muy muy grande que es el Big Festival y ahorita que no hay eventos y no se ve para cuándo vuelven a haber ese tipo de ferias lo hablábamos cuando aquí en el equipo de Nación PIX cuando estábamos debatiendo del E3 en su momento que no seamos con la virus y a ver o no E3 al final no hubo y no va a haber en un buen tiempo a ustedes como estudio Indie cómo les ha pegado esta parte o que tenemos esa duda realmente el E3 sea necesario ustedes que ahorita no tienen ni Gamescom ni GDC ni estas ferias ni Big o bueno en formato digital pero a lo mejor no es lo mismo cómo les ha pegado este tema o cómo les ha afectado para bien o para mal bueno nosotros entendemos que todos los eventos bueno todos los siguen ocurriendo en versiones digitales pero tenemos la 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 visión que que se puede sin permanecer activamente fuertes en todos estos eventos porque lo que hacemos en eventos es la conversación con empresas con publishers con infinidad de personas y eso se puede hacer remotamente tranquilamente pero hay algo que se pierde se pierde que para mí es 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 tan importante cuanto que es la la presencia física de estar conversando y y establecer este tipo de 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 relación con personas que para nosotros es fundamental como como te dijo no 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 hay para nosotros no hay un un acuerdo significativo que que no no ha venido de 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 una relación concreta antes de conversación de 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 realmente el otro lado sí así que para nosotros y para muchos estudios de brasil la presencia en eventos es muy muy importante perfecto y ahora quiero hablar de la joya de la corona el título más llamativo que tienen el que seguramente es el que más tráfico les ha generado y también ganancias y hay buenas preguntas que ibas a ver acerca de él de fútbol freestyle wow no se ni pueden empezar así que cuéntame un poquito primero la historia justamente del título cómo nació y bueno cómo se ha ido expandiendo no solamente en brasil sino ya ya veo licencias y a jugadorazos de todo el mundo entonces cuéntanos un poquito cómo arranca este proyecto de fútbol freestyle y cómo ha sido el brinco para para europa perfecto pero antes que te hago un paréntesis acá para para que me corrija yo quiero hablar de franchise yo lo digo franquía franquicia no sé cómo se franquicia franquicia ah perfecto sí como decir uncharted y toda la franquicia de uncharted perfecto perfecto bueno nosotros en acá en hermit crab estamos desarrollando lo que lo que lo que intitulamos como una franquicia que es el fútbol freestyle nosotros tenemos frentes distintas en el estudio y el desarrollo y distribución después que te hablo un poco más de distribución pero hablando del desarrollo tenemos la franquicia fútbol freestyle que es el juegos casuales móvil del estilo libre de fútbol que teníamos una idea que nos remete al principio del estudio que es de posicionarme posicionarnos en el mercado como usando el deporte como nicho y en esa época 2016 no teníamos las grandes franquicias en el mobile como fifa pez no teníamos grandes marcas posicionadas en juegos así que nos perdí un poco estás haciendo un excelente esfuerzo yo te te admiro mucho vas muy bien bueno la función de todos los los el principio de lo que creemos relacionado a los desportes sino también directamente conectados a la estrategia digital de cada club o sea tenemos una franquicia de trabajando hoy con parís saint germain con arsenal pero todavía no son juegos iguales son juegos totalmente distintos porque los desarrollamos directamente conectados con la estrategia digital de cada club y para eso los juegos reflejan la identidad del club la historia la estrategia y el posicionamiento del club como en todo así que en el principio no teníamos entonces las grandes franquicias posicionadas en este mercado y identificamos este nicho como un posible camino para el estudio porque lo que pasa es que sabemos que el deporte no es la categoría más rentable de los juegos hay muchas otras categorías que son mucho más rentables pero aún si vemos y apostamos a que hay mucho espacio para crecimiento en ese nicho de los desportes y aún más creemos que la diferencia y esta compensación de no ser el más rentable pero podemos entregar algo de valor relacionando un poco con lo que te dijo de los valores de la empresa llegaban a París o sea cómo fue que se acercaban a París y no a otro club o en Brasil o sea cómo fue ese proceso porque a mí me llama mucha atención y lo hablaba con el equipo como un estudio que uno creería que París y este tipo de clubes por las cantidades de dinero que manejan serían estudios pues mejor con más tradición o más grandes y me da muchísimo gusto que apuesten por ustedes y además que el juego responda a la expectativa entonces cómo fue que llegaron ellos bueno para eso te contextualizo un poco otra vez a lo principio cuando elegimos los deportes como camino a seguir hicimos un primer juego para identificar un poco ese nicho y para ver cómo logramos posicionar el estudio en este mercado hicimos un juego para un procuramos algunos nombres y logramos hacer un juego para un atleta de básquetbol brasileño que es Leandro Barbosa Leandro Barbosa es muy conocido acá es de la selección nacional y estaba jugando en Golden State Warriors en la época y estaba en las finales y el año anterior fue campeón así que estaba viviendo un gran momento de su carrera y lo hicimos un juego muy rápido para ser bien sucinto hicimos un juego muy rápido que en dos meses con solo dos personas en la equipe yo y uno de nuestros antiguos socios hicimos este juego que sirvió únicamente para nos posicionar de una manera más objetiva en este mercado de desportes así que con este juego que fue muy 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 pequeño los llevamos este juego a todos los eventos y logramos una indicación al Indy Prize en Caswell Connect San Francisco en 2016 que casualmente fue exactamente la misma semana que Golden State Warriors estaba jugando la final entonces para nosotros fue algo increíble así que este juego en especial no he retornado ningún tipo de 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 lucro o retorno financiero significante ¿sí? pero con con este juego aprendemos muchas y muchas cosas no solo cosas que hacer para el próximo pero cosas que no hacer como un estudio Indy muy chico que 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 éramos en este momento así que nos posicionamos bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a continuar trabajando con juegos chicos uno a uno con un crecimiento orgánico pero muy 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 despacio o vamos a intentar marcas mayores que obviamente son muy muy más grandes que el estudio propiamente dicho pero que nos traigan una responsabilidad de desarrollo que es muy grande pero va a nos traer una visibilidad que es igualmente grande gigante para ser verdadero ¿no? bueno así que concentramos todos nuestros esfuerzos en en una marca que fuera realmente grande y Mateos mi socio somos hoy dos socios en Hermit Craft Mateos tiene un background en el deporte fue jugador de fútbol así que sabe cómo se posicionar y aprendemos como cultura de la empresa cómo comunicarnos con ese tipo de marca con atletas y hay que tener un cierto conocimiento cultural de este tipo de mercado específico para para simplemente para comunicar con estas marcas así que montamos entonces algunos proyectos de juegos para PSG y lo ofrecemos y a ellos les gustó mucho uno específico que fue el que estamos desarrollando a bastante tiempo bueno logramos logramos el acuerdo con PSG y hoy tenemos también el desarrollo del game casual de Arsenal y en un escenario un poco distinto porque a Arsenal estamos desarrollando el juego no solo el casual como también estamos inseridos hoy en el universo hiper casual así que estamos creando un juego hiper casual para Arsenal y ¿cuándo lo tienes de probarlo? ¿cómo? a ver qué día lo podemos jugar en el Arsenal no no lo comprendí a ver qué día podemos jugar bueno los dos de Arsenal están en desarrollo en este momento no tenemos una data específica pero el PSG es un proyecto un poco distinto en el sentido de que estamos desarrollando juegos de el juego de PSG desde 2017 así que el año pasado lanzamos una primera versión que no es la experiencia completa no es una versión premium es una versión premium que contempla la experiencia del juego pero es para un mercado muy específico que estamos inseridos que es el mercado hotel si es un mercado alternativo que está fuera de Google Play y fuera de App Store así que es un mercado voltado a está inserido en todos los países pero con una perspectiva de audiencia un poco distinta que son mercados o premium o subscription donde son plataformas que se puede inscriberse y pagar y jugar juegos de esta plataforma no son obviamente no son precios absurdos son precios bastante justos y bueno esta versión de PSG ya está lanzada para estos mercados como establecemos una relación muy distinta y muy próxima de varios de estos canales estamos hoy tenemos un una una frente de actuación del estudio que es la distribución así que distribuimos seguimos juegos de terceros para estos mercados de estudios que están logrando entrar en el mercado con sus juegos y nos ayudamos perfecto dos preguntas rápidas hay muchos brasileños jugando tanto en el arsenal como en parís neymar david luis marquinhos david silva han recibido feedback de fuera casualidad alguno de ellos todavía no porque en este momento solo tenemos esta pequeña versión que está disponible en el mercado telco pero nuestra versión free to play de este juego del best ship va a ser lanzada ahora en la primera semana de agosto felicidades así que gracias así que tenemos un momento muy distinto para el lanzamiento porque ocasionalmente estar coincidentemente es la semana de los 50 años del club y aparte de eso también la semana que PSG juega su primer cuarto de finales de la Champions League así que es un momento increíble para el lanzamiento estamos muy 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 animados y estoy seguro que les va a ir muy bien mi estimado Guillermo ya para cerrar la entrevista porque realmente creo que hay mucho material y está muy muy interesante todo lo que están desarrollando por Guillermo tengo una última pregunta qué es lo que viene para ustedes me imagino que además de acabar el título del Arsenal van a tener un otro proyecto por ahí en el sartén o que están preparando que nos puedes adelantar de qué otros títulos podemos esperar ustedes en el futuro o qué otros juegos van a publicar en esta parte de publishers que ya estén próximas a tener ch bueno nuestra nuestra idea como estudio es seguir trabajando con grandes marcas así que tenemos todavía un tercer estudio ya muy próximo de ser anunciado y siempre trabajamos con marcas que tengan una gran visibilidad así que hoy tenemos PSG tenemos Arsenal vamos a tener un tercer club muy muy pronto y bueno el nombre pero el club es de América o es Europa nada más Europa Europa sí el mes de agosto se lanzará la versión free to play de PSG que es una versión con la experiencia completa de desafíos de progresión todo en el universo del fútbol freestyle y va a ser muy 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 estamos todos muy animados para el lanzamiento en México vamos a tener bastante anuncios y tenemos cosas planeadas para México nos invitan por favor claro claro que sí excelente y bueno pues ya para cerrar si alguien nos quiere contactar conocer sus juegos nos pueden compartir sus redes sociales su website donde nos pueden encontrar para conocer sus juegos estamos en todas las redes sociales y todavía tenemos el website hermitcrabstudio puntocom y nos encuentran en instagram en facebook estamos siempre actualizando con imágenes de nuestra nuestro desarrollo y nuestra producción nuestro equipo y así que nos comunicamos bastante con la gente que se interesa por nuestro tipo de juego y bueno estoy a disposición para siempre que quiera Arturo que este sea un primer contacto y una puerta abierta para otros tantos momentos de conversación que podremos tener claro que sí y muchas horas de videojuego ya para acabar este programa este podcast se llama noche videojuegos video games night lo que buscamos con el podcast es recordar esas noches que teníamos todos jugando videojuegos que nos desvelábamos 3, 4 de la mañana y ahí estábamos picándole acabando un nivel o con un amigo jugando hago un título deportivo o sea esas noches tan bonitas cuéntanos tú Guillermo alguna noche de videojuegos que recuerdes con mucho cariño cuando estabas chiquito la última que tuviste alguna que nos quieras compartir a una noche de videojuegos que nos quieras compartir a la audiencia para cerrar la entrevista increíble bueno a mí lo que me remete a esa nostalgia son mis noches de mega drive que fue mi console favorito de todos así que en la década de 90 yo con mis probablemente 10 10 años 8 a 10 años yo estaba en noches como esta jugando juegos como streets of rage uno de mis favoritos juegos de fatal fury por ejemplo juegos de megadrap en general a mí me gustaba mucho el spider man juegos de acción la nostalgia que me remite a estas noches y no me quedan los muy divertidos y súper súper difíciles y con unos soundtracks preciosos sí sí siempre siempre así que gracias por esos momentos que me hacen recordar de momentos muy muy disfrutables de mi vida sí y vas a ver que van a venir muchas noches de videojuegos para cuando con fútbol freestyle ya que llega al mercado prácticamente en unos días gracias por la entrevista y ojalá que mucha gente de méxico disfrute del juego y estamos siempre a disposición para hablar con ustedes claro que sí será un gusto hablar de fútbol freestyle y de todos los lanzamientos de hermitcraft game studio acá en nación pix y en noche videojuegos sigan los amigos por favor ahí tienen todas sus datos de contacto cométanse directamente al sitio web hermitcraftstudio.com y ahí pueden encontrar toda la información de todas formas vamos a estar dando el seguimiento puntual a este título cuando llegue en agosto y bueno guillermo pues muchísimas gracias por acompañarnos ojalá que te ha divertido y ya estaremos practicando para cuando salga el juego ser unos maestros en el fútbol freestyle porque yo soy el más del equipo de nación picks yo sé que más le gustan los videojuegos de deporte entonces cuando vi que había chance de entrevistarte me emocioné mucho y ha sido una plática muy buena y bueno pues muero por jugar con todo el equipo del psg y el arsenal y el que venga por ahí de sorpresa para fin dale estoy muy contento por saber y y bueno estoy a tu disposición gracias por el tiempo por la oportunidad y fue increíble gracias gracias a ti por la invitación amigos de nación picks estamos de regreso con ustedes en unos minutitos gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos nos escucharemos en el próximo episodio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!